Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores, este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada, también puedes apoyarnos con una suscripción en Patreon, con eso me ayudas a traer muchas más novelas a Ascanovelas tu canal. Tang Kahn viajó inesperadamente al mundo del cómic estadounidense, vinculado al sistema de plantillas de Tom, y recibió un paquete de regalo para principiantes, Kung Fu. Siempre que Tang Kahn complete las tareas asignadas por el sistema, podrá acelerar el desbloqueo de las plantillas. Después de muchas actuaciones destacadas, Tang Kahn se envió con éxito a la prisión en Balsa. Ding Dong Felicitaciones al anfitrión por desbloquear con éxito la plantilla principal de Tom. Habilidad activa, tamaño libre. Habilidad pasiva, inmortalidad. El día en que el tigre sale de la jaula, la noche en que la luna de sangre se nubla. Iron Man, ¿te imaginas a una persona resistiendo físicamente a un mecha? Superman, realmente no puedo imaginar que algo pueda ser su arma. Wolverine, se ha convertido en un cabrón y podrá recuperarse el instante. ¿Quién es el inmortal? Mandarín, comparado con él, soy un caballero, vale. La dama, la viuda negra, la bruja escarlata, mística, etcétera exclamaron, tú. Esta novela y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe imitarse. The Raft Se abrió la puerta de la prisión en el noveno piso del sótano y entró un guardia de la prisión hinchado con un carrito de comedor. Detrás de él lo seguían dos guardias penitenciarios fuertemente armados. Estallido. La puerta detrás de él se cierra. Los guardias de la prisión empujaron el carrito de comida y arrojaron los menús preparados en las áreas de recolección de alimentos de cada habitación. Es hora de comer. Hans, ¿cuándo vas a traernos algunas chicas? Quiero pechos grandes. Me voy a tirar un pedo, mierda. ¿Te gustaría que Nima entrara? Hans, el guardia de la prisión que fue ridiculizado, se burló y dijo a varios prisioneros que se burlaban de él. Si quieren, puedo ayudarlos. La puerta de hierro se sacudió y un tipo con la cabeza plana asomó por el agujero donde se estaba alimentando. No me importa si puedes encontrarla. Hans estaba inexpresivo, y los dos guardias de la prisión que lo seguían inmediatamente levantaron sus armas y apuntaron a este hombre. Oye, oye, oye. Ja ja ja. Inumerables una carcajada resonó instantáneamente por todo el piso. Cállate, me estás molestando. Una voz tranquila vino desde el interior de la prisión más profunda en el noveno piso. Toda la prisión del noveno piso se quedó en silencio en un instante. Inmediatamente. El tipo con una cabeza larga y plana miró de reojo, gato enfermo, están todos encerrados en prisión. ¿Crees que todavía estás fuera de prisión, que estás prosperando? Contrabandista, seré el primero en matarte después de salir de la prisión. Tan pronto como llegó la voz tranquila, todos los reclusos del noveno piso se echaron a reír. Es la prisión de mayor rango y la más estricta de las cuatro prisiones principales. No solo tienen una variedad de armas para contenerlos, sino que también tienen poderosos mutantes y superpoderes. Realmente no se les ocurrió ninguna forma de salir de aquí. Esta es una prisión en balsa y todavía quieres salir vivo de aquí. Ja ja ja, ¿te has olvidado que te han condenado a tres mil años de prisión? Es posible que aún podamos salir con el cadáver, y cuando tú salgas, solo nos quedará una boca. Quizás pronto. Hans negó con la cabeza, empujó el carrito de comida hasta la parte más profunda, dejó el menú preparado y le recordó amistosamente. Tigre malvado, vete a la cama temprano, tienes todo en tus sueños. En la habitación. Un joven de rostro oriental estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Dim-Dom. Felicitaciones al anfitrión por desbloquear con éxito la plantilla de Tom. Han pasado tres años. Finalmente desbloqueado. ¿Sabes cómo he estado aquí durante los últimos tres años? Tan Kun abrió los ojos con alegría. Hace tres años. Tumbado en el sofá, mirando al gato y al ratón, cruzó inesperadamente al mundo del cómic americano. Mientras tanto. Vincula con éxito un sistema llamado Tom Template y obtén la habilidad. Kung Fu. Siempre que complete las tareas asignadas por el sistema de acuerdo con los requisitos del sistema, puede acelerar el desbloqueo del sistema. En los últimos tres años, Tan Kun completó estrictamente las tareas asignadas por el sistema y se envió con éxito a la prisión de balsa. Y es un delito grave estar encarcelado en el noveno piso. Sin embargo, a Tan Kun no le importaba, porque aquí no había pena de muerte. Mientras no mueras, tienes la oportunidad de ser mortal. Y ahora, esta es tu oportunidad. Las plantillas de Tom se dividen en cuatro plantillas principales. Principiante, Intermedia, Avanzada, Definitiva y Definitiva. Actual. El anfitrión tiene la plantilla de Tom principal. Bonificación de habilidad. Tamaño libre. El cuerpo del anfitrión puede hacerse más grande y más pequeño con un solo pensamiento, sin obstáculos. Habilidad pasiva. Inmortal. Mientras cada movimiento del anfitrión pueda hacer que los demás se sientan ridículos, ridículos e increíbles, el anfitrión puede tener un cuerpo inmortal. La plantilla primaria actual está un 1% avanzada. Ahora la primera misión después del avance, el tigre está fuera de la jaula. El tigre está fuera de la jaula y la maldita noche está abrumosa. Hazle saber al mundo que has vuelto. Progreso de la misión 0%. Misión cumplida, recompensada, habilidad creada. Nota. Cada vez que el progreso de la tarea actual del anfitrión alcance el 25%, tendrás la oportunidad de ganar la lotería. Plantillas para principiantes, de tamaño gratuito. Habilidades pasivas, inmortalidad. En términos de recompensas de habilidades por completar tareas, estas dos habilidades son sin duda una de las mejores y una poderosa. Bien bien. Bien. No en vano me metí en prisión por todo mierduo trabajo. Chocar. Tan Kun se levantó de repente, y las cadenas de hierro que tenían el grosor de los cuatro brazos que sujetaban su cuerpo de repente se balancearon, haciendo un sonido penetrante. Evil Tiger, ¿qué vas a hacer? Hans, quien dejó el paquete, vio a Tan Kun levantarse y acercarse, y para su consternación, el brazo de Tan Kun se estaba encogiendo con una extraña habilidad. Tortazo. La cadena que atrapó la mano derecha de Tan Kun se cayó de su mano derecha y cayó al suelo. Los ojos de Anston se abrieron. Tu. Smack. Las cuatro cadenas que atraparon a Tan Kun cayeron al suelo una por una. Tan Kun sacudió su cuello y tocó el collar con ambas manos. Se trata de un collar de acero inoxidable especialmente diseñado para él por la prisión de la balsa, que es extremadamente duro, aunque sea cortado con láser, requiere diez días y medio de esfuerzo. Esta vez, sin embargo, no funcionó. Tan Kun se quitó el cuello y miró a Hans, que parecía asustado. Va a escaparse de la cárcel. Rápido. El tigre maligno va a escapar de la prisión. Los dos guardias de prisión fuertemente amados que estaban a su lado dieron un paso adelante de manera extraña, con la intención de echar un vistazo a lo que estaba sucediendo dentro del agujero donde se estaban alimentando. Después de todo, la escena en la que Tan Kun fue escoltado hasta aquí todavía está viva en sus mentes. ¿Cómo podría un delincuente así liberarse fácilmente? De repente, una versión en miniatura de Tan Kun se paró en la entrada de la cueva y los saludó con una sonrisa. Hola. Falso. Tú. Van, van. Los dos guardias de la prisión volaron boca abajo, se estrellaron contra la pared en la distancia y cayeron lentamente. En los pechos de los dos, había dos bocas brillantes y sangrientas del tamaño de puños. ¿Cómo rodó? Tan Kun sacudió su cuello e hizo un sonido nítido. He estado en prisión durante un año y finalmente puedo hacer un buen trabajo. Tigre malvado. ¿Recuerdas cuando te invité carne de res antes? Jaja. Tigre fuerte y malvado. Incluso pensé en una manera de escapar de la prisión. Llévame contigo. Puedo ayudarte a salir de aquí. La muerte sucesiva de dos guardias de prisión de repente sumió a todos los delincuentes de nueve niveles en la locura. Aunque. No entendieron cómo Tan Kun se liberó, pero vieron esperanza. En lugar de morir aquí, es mejor luchar duro. Estallido. Una figura voló boca abajo y se estrelló contra la puerta de hierro hecha de acero. ¿Me invitas a comer carne? Yo te invito a comer puños, ¿es muy razonable, no? Tan Kun lamió la sangre de su puño. Así es como se siente. Goteo, goteo. De repente sonaron ráfagas de sirenas. Aparentemente. Los guardias de la prisión se enteraron de su fuga. Sin embargo, a Tan Kun no le importaba. Al contrario, fue la propuesta de un grupo de delincuentes en el noveno piso lo que llamó su atención. Por supuesto. Excepto por la cabeza de la serpiente. De verdad lo hizo. ¿Cómo es esto posible? La cabeza de la serpiente entró en pánico, a pesar de que era un mutante poderoso, pero en ese momento sintió que lo habían envuelto en un velo de muerte. Estallido. Efectivamente, un par de ojos fríos, a través del estrecho agujero, lo miraron fijamente. S-H-H-H-H-H. Tigre malvado. El rostro de la serpiente cambió. Pero pronto, la cabeza de la serpiente se calmó, tigre malvado, aunque tuviste la suerte de escapar de la celda, pero en esta celda especial, no pienses en... A mitad de sus palabras, los ojos de la serpiente se abrieron y vio a Tan Koon cambiar de un villano del tamaño de una palma a un hombre corpulento frente a él. ¿No piensas en nada? Tan Koon sonrió. Cabeza de serpiente. Punto 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 punto. ¡Ayuda! Un agudo grito de ayuda resonó en todo el noveno piso de la prisión. Matar matar. Buen asesinato. Mata esto. Tigre malvado, te defenderé. Oficina del Alcaide. El rápido sonido de las sirenas inquietó la vida de Lutero. Estallido. Un guardia de la prisión abrió la puerta de la oficina y la persona que entró parecía apresurada. Oh, no, director, el tigre malvado se ha escapado de la prisión. ¿Qué? Lucian de repente se levantó, luciendo incrédulo. Esto es imposible. Al ser la prisión de balsa de más alto nivel, todos los que están encarcelados en ella son los criminales más crueles. Igualmente. El control, defensa, etc., de la prisión de la balsa, son todos de primer nivel. No puede haber una situación en la que alguien haya escapado de prisión. No lo sé, son noticias de la sala de monitoreo, el tigre malvado no solo salió corriendo de la prisión y mató a Hansi a los tres, sino que también entró en la prisión de la cabeza de serpiente. Luterano. ¿Fuiste a la prisión del mismo nivel de cabezas de serpiente y otros? ¿Qué es lo que va a hacer? Esperar. El color de Lutrian cambió instantáneamente y pensó en el currículum del tigre malvado, de mal humor y sin ley. Bloquea rápidamente el noveno piso. Se va a lanzar a matar. Con rostro sombrío, Luter ordenó a sus subordinados que cerraran la prisión del noveno piso y, al mismo tiempo, levantó el teléfono, Musen, lleva inmediatamente a tus mutantes a la prisión del noveno piso para que se reúnan, date prisa. Al colgar el teléfono, Lutrian corrió a la sala de monitoreo sin detenerse. Guardián. Los guardias de prisión a cargo del seguimiento han dejado paso a Lutrian. En la enorme pantalla de vigilancia, solo hay una figura que está cometiendo violencia, y es Tankun. ¿La gente congelada está muerta? Punto 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 punto. Hubo un silencio de muerte, y nadie le respondió. Tan pronto como Lucean quiso decir algo más, vio a Tankun, que estaba de espaldas a él en la imagen, y lentamente se giró. Alrededor. El rostro cubierto de sangre, lleno de un rastro de emoción, levantó el pulgar hacia la cámara y luego cayó lentamente. ¡Bang! Lutero golpeó la mesa. Kuhn sonrió, se dio la vuelta y desapareció en la pantalla de vigilancia. Lutrian estaba molesto. ¿Qué pasa con la gente, qué pasa con los demás? Dentro del pasaje del noveno piso. Un guardia de la prisión señaló la pantalla de vigilancia en el costado y dijo, y al mismo tiempo rápidamente colocó la pantalla de vigilancia en esa esquina en la pantalla grande. En el enorme pasaje del noveno piso, Tankun fue el único que caminó hacia la salida. Prisión balsa en el noveno piso. Tankun se limpió la sangre de la cara y miró las figuras fuera de la valla de hierro. Guardias de prisión fuertemente armados. Cada uno estaba armado con una metralleta y la escopeta le apuntaba. Mientras se atreva a dar un paso adelante, las balas de estas armas definitivamente le dispararán sin piedad. Ríndete, tigre. Tu Kung Fu no puede resistir las balas. La voz del luterano se escuchó a través de los parlantes del noveno piso de la prisión. No sé cómo saliste de la prisión, pero si te atreves a dar un paso, te dispararán inmediatamente. Tankun levantó levemente la cabeza, miró el monitor en la esquina superior derecha y sonrió. Correr. En un instante, Tankun corrió hacia la valla de hierro. Da, 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 da. Estallido. Inumerables balas, al mismo tiempo, se inclinaron hacia Tankun. Es una pena. En el momento en que dispararon, la figura de Tankun desapareció. ¿Qué pasa con la gente? No solo se sorprendieron los muchos guardias de la prisión en la escena, sino que incluso Lucian y los demás en la sala de monitoreo estaban incrédulos. ¿Cómo desapareció en un instante? Cuando la figura de Tankun apareció en la pantalla de vigilancia, ya estaba fuera de la valla de hierro. Tankun, que salió del noveno piso, era como un tigre descendiendo de la montaña. El Kung Fu es una técnica de matar. En siete pasos, nadie pudo levantar la boca de un arma y apuntar a Tankun. Todos somos corderos al matadero en este momento. Gruñido. La multitud cambió de color. Es horrible. ¿Es esta su verdadera fuerza? Musen, están aquí. En ese momento, un guardia de la prisión señaló la pantalla de vigilancia y dijo emocionado. Los ojos de Lutrian se calmaron de inmediato. Tigre malvado. Veré como sales de la cárcel. Una luna de sangre cuelga en lo alto del cielo. Dentro de la enorme balsa prisión, el sonido de sirenas, gritos y gritos de ayuda se mezclaban. El equipo mutante liderado por Musen se acerca rápidamente a la novena capa. Se acerca el olor acre de la sangre. La prisión de Raft, fuera del noveno piso, está sangrienta. Musen y las otras treinta personas se detuvieron y miraron a la figura solitaria con expresión de asombro. Cientos de guardias de prisión fuertemente armados fueron asesinados por Tankun. Bien es un poco lento. Tankun se sacudió la sangre de la mano, giró la cabeza para mirar, las comisuras de su boca formaron un ligero arco, mientras si mira a corderos esperando ser sacrificados, mire a Musen y los demás. Gruñido. La fuerte fuerza opresiva hizo que todos temblaran por ello. Cógelo. La voz del director de la prisión sonó en el noveno piso. Vive o muere. Musen miró a la cámara de arriba y dijo a sus subordinados detrás de él. Tengan cuidado, esta persona es despiadada y tiene una aterradora habilidad cuerpo a cuerpo, no lo hagan. Que se acerque. Comprendido. Los guardias mutantes asintieron al unísono. En solo un instante, Tankun fue rodeado por un grupo de mutantes. Al mirar a los guardias de prisión mutantes que lo rodeaban, Tankun se emocionó aún más. Que lo pases bien hoy. Un escalofrío lo invadió en un instante. Es un mutante con habilidades de hielo que ha hecho un movimiento. Solo por un momento. Tankun estaba envuelto en capas de escarcha y luego, gradualmente, se congeló y se convirtió en una escultura de hielo. ¿No parece ser muy fuerte? Mirado. Los mutantes son un poco raros. La fuerza de Tankun es tan débil, ¿cómo podría ser encarcelado en la novena capa? Y, ¿cómo logró matar a tantos guardias de prisión con tanta facilidad? Fue entonces cuando sucedió. La escultura de hielo comenzó a romperse y de repente una figura corrió hacia el mutante. Buca, ten cuidado. El cambio repentino inmediatamente sorprendió a todos. Antes de que Buca pudiera reaccionar, vio a Tankun, que estaba lleno de sangre, corriendo frente a él. Escudo de hielo. Aplástame. Tankun golpeó. El escudo de hielo que estaba frente a Buca se hizo añicos con estrépito y los restos de hielo cayeron al suelo. El puño de Tankun golpeó con fuerza el pecho de Buca, como si hubiera atravesado una fina capa de papel. Buca miró hacia abajo con incredulidad mientras insertaba su brazo en su pecho. Maricón. El brazo estaba retirado y en la palma de su mano había un corazón que latía. Auge. Los cinco dedos de Tankun fueron forzados y su corazón se hizo añicos instantáneamente. Buca. Mátalo. Al ver a Tankun matar a Buca tan brutalmente, los mutantes se enfurecieron de inmediato. Fuego, ondas de luz, palas de viento, flechas de lluvia. Todo tipo de fuerzas diferentes, al mismo tiempo, se estrellaron contra Tankun al unísono. Las comisuras de la boca de Tankun se elevaron ligeramente y su cuerpo instantáneamente se encogió miles de veces. Incluso si es una hormiga, frente a Tankun, es un gigante. La ofensiva de la multitud fue en vano. Y eso no es todo. Al chocar entre sí, las diversas fuerzas casi perdieron el control e hirieron a su propia gente. ¿Qué pasa con los demás? Encontrarlo. Debe estar aquí. De repente, la figura de Tankun desapareció y todos se sorprendieron. Después de todo, ¿cómo puede una persona tan grande decir que se ha ido? ¿Me estás buscando? La voz de Tankun sonó detrás de un mutante. Tú. Estallido. Cayó un puñetazo y la cabeza estalló como una sandía. ¿Disminuir el zoom? Musen no hizo ningún movimiento, ha estado a cargo, y es precisamente por esto que ha bloqueado con precisión la habilidad de Tankun. Esta es la habilidad única de Ant-Man para encogerse. Es solo que, a juzgar por la información personal de Tankun, él no tiene esta habilidad. Además, en opinión de Musen, ya sea más grande o más pequeña, es una habilidad extremadamente común y es imposible tener una letalidad tan asombrosa. Al menos, así lo sentía Ant-Man, pero no sé por qué, esta habilidad era tan aterradora en manos de Tankun. Déjame venir. Musen de repente dio un paso adelante y una capa de textura metálica apareció gradualmente en la superficie de su cuerpo. Toda la persona parecía estar envuelta en metal. ¿Hombre de acero? Tankun reconoció esta habilidad de un vistazo. ¿Y qué? ¡Bang! 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 Los dos se enfrentaron, y el puño de Tankun, como si se hubiera estrellado contra el acero, seguía emitiendo ráfagas de sonido. Musen se burló y no tuvo miedo. ¿Sabes por qué dirigí al equipo aquí esta vez? Es por mi habilidad para controlar tu Kung Fu. En realidad, Tankun sonrió levemente y su puño derecho de repente se hizo más grande, como un globo inflado, y se hizo cien veces más grande en un instante. Tankun medía solo un metro nueve metros de altura, pero levantó un puño de diez metros de largo y lo aplastó contra Musen. ¡Ah, esto! Musen quedó instantáneamente estupefacto. No solo tiene la capacidad de hacerse más grande, sino que también puede agrandar cierta parte de su cuerpo en un instante. ¡Bang! Musen voló. Junto con varios mutantes desventurados detrás de Musen, volaron juntos. Pero, después de todo, Musen tiene la capacidad de planchar, y este golpe no es suficiente para matarlo, pero los mutantes detrás de él no tienen tanta suerte. Era como si hubiera sido golpeado por un huevo de hierro de casi dos metros de altura, y en un instante se convirtió en una nube de neblina de nieve. ¡Goteo, goteo! Las sirenas son cada vez más rápidas y hay muchos pasos que convergen rápidamente en esta dirección. Tankun sonrió a los otros mutantes. Pero todos los que lo miraron se retiraron apresuradamente presas del pánico. No te preocupes, te mataré. Punto 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 punto, bang bang. El tigre descendió de la montaña y fue imparable. Los mutantes que siguieron a Musen y su grupo murieron en el acto. ¡Tigre malvado! ¿Qué estás haciendo tan fuerte? Tankun miró a Musen con tristeza y rompió la pared frente a él con un puñetazo. El color de Musen cambió instantáneamente. ¿Quieres correr? ¿O si no? Tankun se rió y salió corriendo. Al ver a Tankun salir del cerco, Lucean no pudo quedarse quieto ni un instante. Esta es una prisión balsa y nadie ha logrado escapar jamás. Si a Tankun se le permite escapar, su director de prisión casi llegará a su fin. Activa el nivel más alto de vigilancia, ley marcial total, no puedo dejarlo escapar. Ticbe remolacha. Las sirenas sonaron de forma incesante, breve y rápida. Tankun sabía que fue el director de la prisión quien había activado el más alto nivel de seguridad para evitar que escapara de este lugar. Pero desafortunadamente, Tankun ya había salido corriendo de la prisión y corría hacia el muro de la prisión. Entonces, se escucharon ráfagas de disparos y de repente las balas dispararon contra Tankun como lluvia. ¿Eh? Una sensación de crisis surgió instantáneamente en el corazón de Tankun, y sin la más mínima vacilación, el cuerpo de Tankun se redujo extremadamente cientos de veces. Las balas pasaron volando al mismo tiempo. La red vinculante que cayó del cielo cayó sobre Tankun en el momento en que Tankun se hizo más pequeño. Es una pena. La red vinculante no pudo atrapar al encogido Tankun en absoluto. Lutrian, quien personalmente dirigía a los guardias de la prisión, de repente vio esta escena que le disgustó. Maldición. ¿Dónde está Crucero? Él. Justo cuando uno de los guardias de la prisión estaba a punto de hablar, vio un rayo de luz que se acercaba rápidamente. Está viniendo. Crucero. El guardia de la prisión en Raft Prison también es un poderoso mutante de nivel alfa que tiene un estatus extremadamente alto en Raft Prison, solo superado por el director de la prisión. Detente. Cruis se detuvo frente a Tankun con una cara tranquila. No puedes huir. Crucero. Tankun reconoció esta casa o, cuando ingresó a prisión, había una relación unilateral. Supuestamente. Esta persona es extremadamente buena en la capacidad del sistema de agua, donde hay agua, su capacidad se duplicará. Esta es una prisión en balsa, rodeada por el mar, no puedes escapar. Incluso si te escondes en el mar, no puedes evitar mi detección. El rostro de Cruise estaba lleno de arrogancia y se rodeó el cuerpo con las manos. Brazos, aquí soy un dios. Jeje, ¿eh? Tankun fue desdeñoso. Si hubiera sido antes, realmente no habría estado muy seguro de haber escapado de un mutante de nivel alfa. Sin embargo, logró desbloquear la plantilla de Tom. Cruise dio un paso adelante y detrás de él, más allá de los altos muros de la prisión, una gran cantidad de agua de mar seguía rodando y elevándose. Detrás de Cruise se formó una espesa cortina de agua. Mientras tanto, en esta espesa cortina de agua, parecía haber innumerables criaturas con dientes y garras, que querían salir corriendo de la cortina de agua y destrozar a Tankun. Detrás de él, una figura que emitía una luz metálica lo perseguía rápidamente. Entonces inténtalo. Tankun miró hacia atrás y corrió hacia Cruise con una expresión emocionada. Ignorancia. Cruise agitó la mano y, en la cortina de agua detrás de él, una serie de guerreros compuestos de agua de mar saltaron de la cortina de agua y detuvieron a Tankun con entusiasmo. Bang bang bang. No es lo mismo que una persona normal. Estos guerreros se forman por la acumulación de agua de mar y sus cuerpos son extremadamente resistentes. Incluso si el brazo de Tankun atravesara sus cuerpos, todavía no podría causarles ningún daño. Después de todo, están hechos de agua de mar. Sin embargo, en el siguiente segundo, el cuerpo de Tankun instantáneamente se convirtió en un gigante de 100 metros. Esta vez, los guerreros del mar no tenían forma de detenerlos. El puñetazo y la patada casual de Tankun destrozaron directamente a estos guerreros de agua de mar en gotas de agua. Es como lluvia. ¿La capacidad de crecer y encogerse? Cruz se frunció el ceño y se preguntó, ¿esa habilidad no es muy sobresaliente? ¿Cómo escapó de la prisión? Al mirar los grandes pies que caían rápidamente, Cruz se burló y, mientras su cuerpo retrocedía, la cortina de agua detrás de él cambió sustancialmente en este momento. Un gigante de agua con una altura de mil metros estaba frente a Tankun. ¿Crees que si tienes el poder de crecer, podrás escapar de la prisión? El enorme gigante acuático, de cara fría, como Cruz se en el suelo. Cruz se flotó en el corazón del gigante de agua, controlando al gigante de agua y también levantó su pie derecho. Comparado con Tankun, el gigante acuático de mil metros de altura es más opresivo. Mira cómo te pisoteó hasta matarte. Falta tonta. Tankun se rió, y mientras su cuerpo corría hacia el gigante de agua, rápidamente se hizo más pequeño en un instante. Esquivando el pisoteo del gigante de agua al mismo tiempo, y su figura desapareció. Cruz se rió tontamente y la voz burlona siguió sonando. Sabiendo que tienes la capacidad de crecer y encogerte, ¿cómo podría estar indefenso? ¿Qué crees que hacen estas cortinas de agua? Chocar. Con un aplauso, la cortina de agua cayó como lluvia, dispersándose a unos cientos de metros del muro de la prisión. No importa cuán pequeño se vuelva Tankun, mientras otros estén en el agua, no podrá escapar de la percepción de Cruise. Sin embargo, la figura de Tankun apareció a decenas de metros detrás de él. Esperar. Cruise volvió la cabeza abruptamente, con el rostro lleno de consternación. ¿Qué está sucediendo? Adiós. Tankun sonrió y agitó la mano. Dile al equipo estadounidense que mi tijera ha vuelto. Déjame atrás. Cruise, de quien estaban siendo objeto de burlas, estaba furioso, y de repente levantó su mano derecha, y en el enorme nivel del mar, una ola se levantó y rápidamente se convirtió en una enorme palma en el aire, agarrando a Tankun. Tankun, por otro lado, se hizo mil veces más grande en un instante, y destrozó la palma ondulada de Cruise con una patada. Bajo su mirada desconcertada, toda la persona se encogió bruscamente y cayó al mar. Crucero. No lo dejes correr. Los gritos de ira de Luteran llegaron por la radio. Cruise miró fríamente hacia Luteran y luego, centró su atención en el lugar donde Tankun cayó al agua. Maldición. ¿Realmente no crees que puedas huir, verdad? Después de varios fallos en rápida sucesión, Cruise se enojó. Pisando las olas, acelerando en el mar, buscando el paradero de Tankun. Pronto, sin embargo, el rostro de Cruise se ensombreció. No hay sombra de Tankun en el agua del mar. No puede ser. ¿Cómo pudo haber desaparecido de la nada? Crucero. No me molestes. Crucero estaba furioso. Obviamente él solo tiene la habilidad de volverse más grande y más pequeño, ¿por qué el malvado tigre es tan astuto? ¿Puedes evitar tu propia búsqueda? Esperar. Los ojos de Cruise se iluminaron, ya veo. ¿Qué? Se lo comió un pez. Punto, 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 punto. ¿Comido por pescado? Los rostros de Lucian y los demás estaban llenos de consternación. ¿Cómo podría un pez devorar a una persona del tamaño de un tigre malo? ¿Ballenas? Esperar. ¿Quieres decir que se hizo más pequeño y tomó la iniciativa de esconderse en el vientre del pez? Crucero asintió. Lucian inmediatamente sonrió y miró el mar en calma, si ese es el caso, ni siquiera querrá escapar de la prisión. Cruise lo miró y frunció el ceño, ¿hay alguna manera de encontrarlo? No hay muchos peces en el océano. Si Tan Kun tiene la intención de esquivar, con su habilidad, sin duda buscarán una aguja en un pájar. Lutrian. ¿Has olvidado de quién es el territorio del océano? Aquaman. Los ojos de Cruise se iluminaron. Así es, el malvado tigre se esconde en el vientre del pez, pero en el océano, todas las criaturas deben obedecer las órdenes del rey del mar. Contacta a Aquaman y pídele ayuda. Al mismo tiempo, Tan Kun, que ya se había escondido en el vientre de un atún, estaba peleando con un cangrejo. De ninguna manera. Después de volverse más pequeño, el tamaño del cuerpo de Tan Kun no es tan bueno como el de un cangrejo. Estallido. Después de aplastar el caparazón del cangrejo con un puñetazo, Tan Kun se sentó directamente sobre el cangrejo. ¿Qué pescado apestoso y camarones podridos quieren comerme? Tan Kun se burló y comenzó a pensar en su próximo plan. La prisión balsa está rodeada por el mar por todos lados. Aunque logró salir de la balsa y esconderse en el vientre del pez, no estaba a salvo. Como mutante con habilidades acuáticas, Cruise tiene un dominio asombroso del agua. Si no fuera por su descuido, nunca habría podido salir corriendo con tanta facilidad. Ahora que ha perdido el rastro, Cruise debe estar furioso. Si encuentra un rastro, definitivamente hará lo mejor que pueda y no se dejará ir fácilmente. Entonces, primero tienes que bajar a tierra. En este momento, Tan Kun descubrió extrañamente que el atún que estaba escondiendo cambió repentinamente su curso como si hubiera recibido alguna orden. Vaya. Tan Kun abrió el vientre del atún y pronto descubrió que decenas de miles de peces diferentes se dirigían rápidamente en dirección a la prisión de la balsa. Algo está mal. Esperar. Es Aquaman. Tan Kun de repente recobró el sentido. Solo con la fuerza de Cruise, no puede controlar 10.000 peces en absoluto, pero Arthur, como rey del mar, puede hacerlo fácilmente. Buscando un ayudante, ¿eh? Tan Kun inmediatamente nadó fuera del vientre del atún. Lo encontré. Aquaman Arthur miró tranquilamente a lo lejos y levantó el dedo. Está en dirección a una recife a dos millas náuticas de distancia. Bien. Lutero se llenó de alegría e inmediatamente ordenó. Las lanchas rápidas, que transportaban a un grupo de mutantes y un siniestro Cruise, perseguían directamente en dirección a Tan Kun. Arthur miró hacia la prisión en balsa detrás de él, sonrió y se subió al helicóptero de Lutera. Lucian, Aquaman, tengo curiosidad por saber cómo salió de la prisión de la balsa. Lucian agitó la mano en silencio, y el helicóptero los llevó y voló. El rugido de la hélice pronto vino detrás de él. Tan Kun sabía que había sido descubierto, pero no había nada que pudiera hacer. Después de todo. Todavía está en el mar. El intento de Aquaman de encontrarlo fue una obviedad. Y se encontraba a solo 10 millas náuticas de la costa. De pie en el arrecife, el cuerpo de Tan Kun se volvió extremadamente grande. ¡Ja ja, idiota! Cruise se burló, sé que no puedo huir, pero ahora es más grande para que podamos encontrarte. Tan Kun Suan, con las piernas acumuladas, miró la lancha rápida que la estaba alcanzando y saltó. ¿Se está haciendo más grande otra vez? Espera. Como si estuviera pensando en algo, Cruise saltó de la lancha rápida en un instante, y una ola flotó sobre su cuerpo, apresurándose hacia Tan Kun. Mientras tanto, Cruise ejerció su fuerza con ambas manos. Y frente a Tan Kun, rápidamente emergieron cortinas de agua. Si quieres hacerte más grande y salir del área del mar, ¿cómo es posible? La capacidad de cambio de Tan Kun es casi comparable a la de Ant-Man, e incluso más poderosa que Ant-Man. Al mismo tiempo, Costa, innumerables turistas que estaban tomando el sol, como asustados, se levantaron presas del pánico y miraron al gigante, que tenía cientos de metros de altura. S-H-H-H-H. Es enorme. Hubo muchas chicas rubias que se quitaron las gafas de sol horrorizadas y miraron al gigante. ¿Quién puede soportar esto? Y sin embargo, al momento siguiente, el gigante, de cientos de metros de altura, desapareció. Apareció de nuevo, pero ya era como una nube oscura que se cernía sobre ellos. Maldición. El rostro de Lutean se hundió. No esperaba que Tan Kun tuviera esa forma de escapar. Usando la capacidad de rebotar, rápidamente amplía la distancia con el cambio en el tamaño del cuerpo. Y todavía no ha venido a notificar a la policía de Marina City. Rápido, contacta a la policía de Marina City y pídales que evacúen a la gente de la playa lo antes posible. ¿Sí? Y una milla náutica. Pero, Tan Kun fue detenido. Cruise todavía tiene una postura repugnante en la cima. Dije, no puedes huir. Tan Kun se burló y vio que el agua del mar alrededor de Cruise se convertía en flechas de agua en este momento. Esta vez, no seré descuidado. Vamos. Tan Kun se rió y corrió directamente hacia Cruise. Tal acto de buscar la muerte inmediatamente hizo que Cruise se burlara, y parecía que no había necesidad de desperdiciar tanto sus fuerzas. Uno por uno, se convirtieron en afilados cuchillos de agua y cortaron hacia el cuerpo de Tan Kun. Maricón. Inumerables cuchillos de agua golpearon fácilmente a Tan Kun, rompiendo su cuerpo en miles de pedazos. Pero el siguiente segundo. Los ojos de innumerables personas se abrieron como platos. ¿Qué es esto, Nima? ¿Diablos? ¿Sí? ¿Está todo vivo? Oh Dios, ¿cómo lo hizo? Todos los mutantes y guardias de prisión que presenciaron esta escena abrieron mucho los ojos al unísono. Bajo la regla del corte con chorro de agua de Cruise, Tan Kun se rompió instantáneamente en miles de pedazos, pero nadie pudo entender por qué Tan Kun, que se rompió en miles de pedazos, se convirtió en decenas de miles de villanos. Así es. Es como Tan Kun, que está compuesto por decenas de miles de pequeños Tan Kuns, pero este ataque de Cruise ha dispersado a decenas de miles de pequeños Tan Kuns. Estaba disperso, y Tan Kun, que era de diferentes tamaños, aún mantuvo una postura hacia adelante y aterrizó suavemente en la playa. Aterrizaje exitoso. Decenas de miles de pequeños Tan Kuns se rieron, mirando estúpidamente a Cruise y a los demás. ¿Qué tipo de habilidad es esta? Nunca lo he visto en absoluto. Justo cuando todos estaban confundidos, decenas de miles de pequeños Tan Kuns se reunieron rápidamente. Ese sentimiento. Es como si un Tan Kun fuera cortado en un rompecabezas de bloques de construcción. Ahora, Tan Kun está recuperando rápidamente su cuerpo y uniéndolos en una persona completa. Sin embargo, este tipo de juego de rompecabezas no es muy real, se parece más a decenas de miles de gotas de agua, que rápidamente convergen en Tan Kun. Soy Nima. Orige del cuero cabelludo. Luteran, el rey del mar, no pudo evitar estremecerse. Esta habilidad es demasiado extraña y aterradora. Aquaman. ¿Cómo lo atraparon antes cuando era tan capaz? Lucian pensó por un momento. Parece que fue atrapado por el equipo estadounidense y no sé exactamente cómo lo atrapé. ¿Equipo América? Aquaman parecía sospechoso. Con la habilidad única de Tan Kun, superó con creces al equipo estadounidense. ¿Cómo pudo el equipo estadounidense atraparlo? Debe haber un malentendido. ¿Qué tipo de habilidad son tú? Cruise no pudo evitar mirar a Tan Kun con horror y preguntó. Tan Kun, adivina. Crucero. Tan Kun se dio la vuelta y corrió. Con sus cuerpos inmortales y la capacidad de cambiar libremente, realmente no pueden suicidarse, pero tienen 10.000 formas de aprisionarse. Prisión de balsa, Tan Kun no quería volver. Entonces. Lo más seguro ahora es salir primero de aquí, o al menos no estar rodeado de gente. Marque la remolacha con un pitido. Desde lejos llegaron ráfagas de sirenas. Desde lejos se puede ver que los coches de policía circulan rápidamente. Tan Kun frunció el ceño, estos policías no lo presionaron mucho, pero si se enredaba con estos policías, los mutantes detrás de él lo atraparían. Tan Kun miró a su alrededor y de repente prestó atención. Deténlo. Al ver a Tan Kun darse la vuelta y correr, Cruise gritó. Mientras tanto, flechas de agua se dispararon hacia Tan Kun. Sabía que estas flechas de agua no podrían matar a Tan Kun, pero al menos podrían frenar la fuga de Tan Kun. Y. Cruise todavía tiene una bola de agua en la mano. Esta masa de agua es diferente y constantemente caen impurezas del agua. La densidad es asombrosa. Cruise sabía muy bien que sería difícil matar a Tan Kun solo con sus propias fuerzas, pero podía atrapar a Tan Kun a través de agua de alta densidad. Mientras Tan Kun esté atrapado, su búsqueda será exitosa. Pero. Cuando apuntó a Tan Kun y estaba a punto de arrojar el agua y atrapar a Tan Kun, Tan Kun desapareció en el segundo siguiente. Está tan encogido otra vez. Creutón se sintió grande y por primera vez odió la capacidad de crecer y encogerse. Aquaman, rápido, deténlo. Está en la playa, no en el mar. Ante la petición de ayuda de Luteran, el rey del mar sacudió la cabeza con cierto pesar, además, no esperaba que huyera. De Cruise de tal manera, Luteran. No me sorprendería a mí, y mucho menos a ti. Pero aquí está la cuestión. Ahora que Tan Kun está perdido, ¿qué debería hacer? Sella bien la playa, asegúrate de encontrarlo. Lucian estaba furioso. La potencia de nivel alfa, junto con el rey del mar, fueron enviadas, pero no detuvieron a Tan Kun. Si esto sale a la luz, Aquaman, aunque el tigre malvado escapó de nuestra prisión, también corrió delante de tus narices. Si esto sale a la luz, no será bueno para tu reputación. Aquaman, ¿me estás amenazando? Lucian negó con la cabeza, no, 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 quiero decir, deberíamos unir fuerzas y volver a unirlo. Aquaman negó con la cabeza, en tierra, mi control es mucho peor, pero puedo recomendarte un buen candidato. ¿Quién? Ant-Man. Shield. Una avalancha de llamadas telefónicas alarmó al operador. Cuando escuchó la noticia de que alguien se había escapado de la prisión de la balsa, el operador informó inmediatamente del asunto. ¿El tigre malvado se escapó? Blindaje. ¿Cómo podría alguien escapar de la prisión de la balsa? Sí, es el tigre malvado, y según la habilidad que usó cuando escapó, se hizo más grande y más pequeño, y era muy parecido a Ant-Man, y al mismo tiempo, ante el ataque de Cruise, un poderoso mutante, su cuerpo fue cortado en decenas de miles de partes y podría ser rechazado. Entonces, el director de la prisión de Raft, Lulutan, le pidió al jefe que se acercara y organizara que Ant-Man fuera. Sea Sea City para participar en la captura del tigre. El director Nick murmuró levemente, Veis saca toda la información sobre el tigre malvado, y además, vea Sea Sea City con Ant-Man, no lo dejes escapar. ¿Sí? Una bandada de pájaros tontos. Evitó con éxito las búsquedas con linternas de la policía y Tan Kun, que era tan pequeño como una hormiga, no pudo evitar reírse. Dim-Don. Felicitaciones al anfitrión por escapar con éxito de la prisión de la balsa, el progreso de la misión actual, 28%. Felicitaciones al anfitrión, que ha avanzado más de una cuarta parte de la misión actual y tiene la oportunidad de sacar la lotería. El anfitrión sortea ahora. El anfitrión dibuja ahora. Lotería. Felicitaciones al anfitrión por extraer con éxito la habilidad. Maestro del disfraz. No importa lo que el anfitrión quiera disfrazar, imitará su esencia única, y la similitud es del 80%. Punto 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 interrogación de cierre, el rostro de Tan Kun no pudo evitar mostrar un rastro de aturdimiento. Habilidad. Maestro del disfraz. Puedes imitar cualquier cosa a voluntad y puedes imitar la esencia, pero solo hay el 80% de la similitud. Es. Está bien. Tan Kun de repente pensó que Tom estaba disfrazado de indio. La esencia es la verdadera esencia, pero es cierto que como mucho es similar en un 80%, y el 2% restante, a menos que sea un ciego. De lo contrario, cualquiera se enterará. Mejor que nada. Después de todo, es una recompensa que se otorga en una misión avanzada, por lo que no se puede pedir demasiado. ¿Sigues viniendo? Tan Kun lo miró. No muy lejos llegaron muchos más coches. Pero esta vez, Tan Kun vio algunas figuras familiares entre la multitud caminando. Hombre hormiga. ¿Avispa? ¿Era esto algo con lo que Lutean me había pedido específicamente que me ocupara? Tan Kun se burló, miró a la noble gata sentada a un lado y de repente su corazón se conmovió. ¿Por qué no pruebas una nueva habilidad? Tan Kun se disfrazó de gato. ¿Mauyar? La gata de pelo blanco se sorprendió un poco al ver esto y se le erizó el pelo. Tan Kun simplemente lo miró, y la noble gata yacía inmóvil en la silla, con sus dos ojos como joyas mirándolo directamente. Tan Kun amortiguó sus pies, pasó junto a la noble gata y se alejó, pero cuando se vio en el espejo, Tan Kun quedó atónito. ¿Realmente me convertí en gato? No. Se parece mucho a un gato. Más de Rothrisky se tiene esta habilidad, pervertida. Si no miras de cerca, es solo un gato callejero común y corriente. A menos que le quites el disfraz al cuerpo de Tan Kun. Es precisamente por esto que Tan Kun se siente como un gato por primera vez. Ant-Man y la avispa. Pero, para ser un gato callejero, no les importó y pasaron directamente al lado de Tan Kun. Tan Kun. ¿Los superhéroes no necesitan vista? Impresionante. Tan Kun se sintió repentinamente feliz y se alejó en la distancia. Los policías que pasaron junto a él uno a uno, pero ninguno descubrió que el gato que pasaba junto a ellos era el fugitivo que buscaban. Maullar. La gata corrió frente a Tan Kun con sus pies y lamió cariñosamente el cabello de Tan Kun. Tan Kun. ¿Qué está sucediendo? Tan Kun estaba desconcertado y pateó a la noble gata cuando levantó el pie. Miau miau. A la gata no le importó, sacudió la arena de su cuerpo y corrió frente a Tan Kun nuevamente. Y luego, acuéstate con el vientre hacia arriba. Tan Kun. No solo una gata, sino también una gata con fiebre. Tan Kun ignoró en absoluto a la gata febril y caminó lentamente hacia la calle. Mirado. La gata la siguió apresuradamente. Shiaobai. Una señora que llevaba gafas de sol y traje de baño saludó emocionada cuando vio el gato de la señora. Pero debido al bloqueo de la policía, no pudo presentarse. Pero, ante el grito de la dama del traje de baño, a la gata no le importó y aún así siguió a Tan Kun. Nina. ¿Hay un final? Tan Kun miró de reojo, la gata había estado maullando en voz baja, su cola estaba levantada y sus pedos y hebras se frotaban contra su cuerpo de vez en cuando. Está sin palabras. Maullar. Entonces, un grupo de gatos callejeros se acercó corriendo y mostró gran cortesía hacia la gata. Sin embargo, la gata ni siquiera lo miró y todavía tenía fiebre en Tan Kun. Tan Kun. Miau miau. Un grupo de gatos callejeros estaba descontento. Todo el mundo es un gato callejero, ¿por qué la gata tiene debilidad por él? Tan Kun miró con calma a los muchos gatos callejeros y caminó hacia adelante, los gatos callejeros que originalmente estaban bloqueando frente a Tan Kun. Tan Kun parecían intimidados por el impulso de Tan Kun, y todos se apartaron del camino. La gata se quemó por completo. ¿Eh? La dama en traje de baño miró a Tan Kun, que estaba disfrazado de gato callejero, con cierta curiosidad. Este gato es tan raro. ¿Qué está pasando con el dominio de un grupo de gatos orgullosos? Y, no sé qué está pasando, pero descubrió que parecía haber un pequeño fuego ardiendo en su corazón. ¿De dónde vienen los gatos callejeros? Este es mi gato. La señora en traje de baño inmediatamente regañó al policía que tenía delante. No es un gato callejero. Vamos, vamos, los llevaré a ambos a casa. La dama en traje de baño sonrió, recogió a Tan Kun y a la noble gata, y caminó hacia un autodeportivo al costado de la calle. Tan Kun. ¿Eso no parece algo malo? Esperar. Gato muerto. Apártate del camino. Tan Kun echó al gato de la dama a patadas. Pequeño, sé honesto, no intimides a Shiaobai. La voz de la dama del traje de baño era muy buena, y después de humillar a Tan Kun, le recordó y luego se fue. Un momento después. El coche se detuvo delante de un apartamento. Selina sonrió e invitó a Tan Kun y a la noble dama Maosh y a Obai a entrar juntos al apartamento. Además, preparó cuidadosamente otro nido de gatos para Tan Kun. Mira tu apariencia, deberías ser el mejor entre los gatos callejeros. Serena miró a Tan Kun con curiosidad. Tan Kun también la miró con curiosidad. Sus ojos estaban opuestos y el corazón de Serena de repente latió un poco más rápido. Es raro. No te muevas, revisaré tú, por ti. Serena levantó la mano, agarró a Tan Kun y murmuró con cierta confusión. ¿Cómo te sientes si no te sientes como un gato, sino más bien como una persona? Es extraño. Punto 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 punto. Tan Kun estaba atónito. Ah, h. De repente sonó un grito desgarrador. Toda la persona de Serena saltó asombrosamente, se retiró a tres metros de distancia y miró a Tan Kun con horror. Tú, ¿qué clase de monstruo eres? Playa de arena. Un policía, un mutante tras otro, rodeó la enorme playa. Vigila y vigila estrictamente, y no sueltes cada grano de arena. Pero es una pena. Todavía no han encontrado ningún rastro de Tan Kun. No voy a huir. And Man no pudo evitar murmurar. Desde que llegó, había estado buscando nerviosamente el paradero del tigre malvado. Sin embargo, no se encontró nada en absoluto. Incluso si se volviera tan pequeño como la grava, era imposible no encontrarlo bajo un bloqueo tan estricto por parte de todos. And Man, ¿qué encontraste? No. And Man negó con la cabeza, ¿y tú? La avispa se encogió de hombros con expresión de arrepentimiento. And Man frunció el ceño y miró a lo lejos. Un coche se detuvo al costado de la calle. El director de Shield, encabezado por el jefe de la oficina, se acercó con el equipo estadounidense y otros. And Man, ¿qué encontraste? En realidad no. And Man. Sospecho que hay muchas posibilidades de que ya esté fuera de aquí. Imposible. En ese momento, una voz estaba llena de resistencia, era Lutrian. Lutrian. Debe estar todavía aquí. El director Nick miró a Lutrian, pero en lugar de responder, volvió a preguntar. ¿Por qué dices eso? And Man. Aunque la capacidad de volverse más grande y más pequeña es muy fuerte, una vez que se vuelve más pequeña, el tiempo para abandonar esta playa aumentará considerablemente. A nosotros, la gente normal, solo nos lleva 5 minutos salir de esta playa, pero cuando el tigre malvado se vuelva del tamaño de grava, nos llevará más de 10 horas o incluso un día. Cuando Wasp y yo llegamos, buscamos el lugar a fondo, pero no encontramos nada, así que tengo motivos para sospechar que se fue de aquí. El director Nick asintió, giró la cabeza para mirar a Aquaman a un lado, Cruise. ¿Qué? ¿Tú crees? En comparación con Lutrian, las palabras de Aquaman y Cruise son sin duda más creíbles. Cruise negó con la cabeza, no lo sé. Aquaman. Estoy aquí para ayudar, escape o no, no tiene nada que ver conmigo. Pero tengo curiosidad por saber cómo salió de aquí cuando era tan pequeño, o tal vez simplemente no tiene la capacidad de hacerse más grande o más pequeño. Dijo el director Nick con voz profunda. Antes de venir, yo ya había investigado su información y no tenía ninguna habilidad especial excepto el Kung Fu del Este. Aquaman y los demás fruncieron el ceño al unísono. Equipo América. Puedo probarlo. Por las palabras del equipo americano naturalmente, todos no lo dudarán. Después de todo, el tigre malvado fue el que atrapó. El director Nick volvió a decir. Pero ahora que en realidad tiene la capacidad de crecer y encogerse, y todavía está fuera de sus narices, tenemos que reevaluar su verdadera fuerza. Eso, ahora. Se ha levantado el confinamiento. El director Nick dijo con voz profunda. Incluso si toda la ciudad costera está bloqueada, con el poder que tiene ahora, será suficiente para escaparse ante nuestras narices. Célebre una conferencia de prensa para arrestar al tigre malvado. No va a encoger su vida todo el tiempo. Dimdon. Felicitaciones al anfitrión por escapar con éxito de la zona de bloqueo y el progreso actual de la misión es del 51%. Más de una cuarta parte del progreso actual de la misión tiene la posibilidad de ganar una lotería. La presentadora ahora está rifando. Lotería. Dimdon. Felicitaciones al anfitrión por extraer con éxito la habilidad. Apuntar alto. Apuntación alta. El arma del anfitrión alcanzará el objetivo con un 100% de precisión. Tan Kun. Punto punto punto. Interrogación de cierre. Cien por ciento. Dar en el blanco. ¿Cómo ves esta habilidad? Parece ser un poco más poderosa que el maestro del disfraz. Al mismo tiempo, Serena miró horrorizada al gato callejero frente a ella. Ella no podía entenderlo. ¿Por qué un gato callejero tiene órganos humanos? No es científico. A menos que. Justo cuando Serena estaba pensando en ello en su corazón, el gato callejero que estaba frente a ella lentamente se quitó el disfraz de su cuerpo. Mientras tanto, el cuerpo de Tan Kun volvió a la normalidad. Tú. Serena estaba atónita. El gato callejero que trajo resultó ser una persona. ¿Cómo diablos se convirtió en un gato callejero? ¿Quién eres? ¿No me trajiste de vuelta? Tan Kun sonrió levemente, miró hacia abajo y frotó a la noble gata en su pantorrilla. Camina tú. Tan Kun lo pateó y lo lanzó hacia la jaula del gato. ¿Un gato, qué fiebre tienes? Tú. Las comisuras de la boca de Serena se torcieron, miró a Xiaobai, que estaba siendo intimidado, y luego a Tan Kun, que estaba desnudo y desnudo, y en secreto se puso alerta, será mejor que salgas de aquí rápidamente. ¿Por qué? Tan Kun sonrió, pero tú mismo me invitaste. Serena. Si supiera que estás solo, no haría eso. Es una pena que no haya condiciones. Si no te vas, tendré que llevarte a la policía. Serena dio un paso atrás, con la palma de la mano tocando el gabinete detrás de ella y con un látigo de cuero enrollado en la mano. Con el arma en mano, Serena se tranquilizó. Jeje. ¿Qué te ríes? Querida señorita Caduoman, ¿no quieres que se sepa lo que hiciste antes, verdad? Punto 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 punto, querida señorita Caduoman, ¿no quieres que se sepa lo que hiciste antes, verdad? El corazón de Serena tembló, ¿cómo supo de su negocio? O mejor, me está mintiendo. Serena dijo fríamente. No sé de qué estás hablando. Entraste en mi apartamento ilegalmente, incluso si te mato ahora, la policía no dirá nada cuando venga. Ja ja ja. Tan Kun no podía dejarte reír, como si hubiera escuchado un chiste. Esta actitud molestó mucho a Serena. Ella es la famosa Caduoman, ¿cuándo fue tan despreciada y amenazada? Vaya. El látigo de cuero en su mano, como una pistola de acero, fue atraído hacia Tan Kun. No puedes usar este látigo. Tan Kun agarró el látigo de cuero y sacudió la cabeza, sin importar cuánto ejerciera Selena, no podía quitárselo de la mano de Tan Kun. Tan Kun sonrió y, con fuerza, Serena no pudo dejar de tropezar hacia Tan Kun. Al mismo tiempo, Serena levantó la rodilla de su pierna derecha y apuntó al abdomen de Tan Kun. Tortazo. No seas tan despiadado. Tan Kun sonrió, le dio una palmada en la pierna derecha a Serena para atacar y, al mismo tiempo, le dio una palmada en las nalgas con fuerza y le quitó el látigo de cuero que tenía en la mano. Tú. Déjame mostrarte cómo usar esta cosa. Auge. El látigo de cuero estaba en la mano de Tan Kun. A veces es tan espiritual como una serpiente y otras veces es tan duro como una barra de hierro. Fantástico. Los labios de Serena se sonrojaron ampliamente. ¿Cómo podría un látigo de cuero suave volverse tan poderoso? Me llaman tigre maligno, pero prefiero que me llamen emperador Tan. Tigre malvado. Las pupilas de Serena se encogieron. El hombre más fuerte de Chinatown una vez derrocó por Sisol o a la sociedad del dragón azul, la más grande de Chinatown. Cientos de personas murieron y al menos mil resultaron heridas. Buscado por las autoridades. Hace dos años, fue capturado vivo por el equipo estadounidense, escoltado al tribunal para ser juzgado, sentenciado a tres mil años de prisión y arrojado a una balsa prisión para cumplir su condena. En la cabeza de Serena, apareció rápidamente información sobre Tan Kun. El movimiento en la playa es porque tú lo hiciste. Imposible. ¿Cómo saliste de la prisión de la balsa? Tan pronto como pronunció las palabras, Serena sintió que era estúpida. Solo Tan Kun puede disfrazarse fácilmente de un gato callejero sin descubrir ninguna pista, ¿cómo podría ser descubierto por esa policía? ¿Qué es lo que quieres hacer? Al ver a Tan Kun caminar hacia ella con un látigo de cuero, Serena sintió un poco de pánico en su corazón, por una intuición asombrosa, sabía que ella no era la oponente de Tan Kun, te advierto que es mejor no perder el tiempo. Tan Kun sonrió y lo tiró, y el látigo de cuero era como una serpiente, envuelto alrededor del perchero y miró a Selina estúpidamente. No estoy interesado en esas cosas sobre ti, y puedo prometer que no correré la voz. Serena suspiró en voz baja, pero las siguientes palabras de Tan Kun la pusieron nerviosa. Me voy a quedar contigo unos días. No. Serena negó con la cabeza repetidamente. Los delincuentes de la prisión de la balsa, tantos mutantes y la persecución de la policía. Si tienes una relación con él, definitivamente no podrás ocultar tus propios asuntos. Tan Kun, ¿estás seguro? Serena. Me amenazó. A Serena le picaban los dientes. Después de todo, con las cosas que hizo, si Tan Kun la apuñalaba, también la encarcelarían. No estaba segura de poder salir de prisión. Bien. Te prometo que... Serena pensó por un momento y dijo con voz profunda. Sin embargo, será mejor que te vayas rápido, de lo contrario no querrás escapar después de que toda la ciudad de Primorsky esté cerrada. Tan Kun. ¿Quién dijo que iba a escapar? Serena. Serena. Tan Kun estiró la cintura, ¿hay algo para comer? Serena miró a Tan Kun, entró en la habitación sin expresión alguna y luego sacó un traje y se lo arrojó a Tan Kun. ¿Tiene predilección por la exposición? Punto punto punto. Tan Kun se encogió de hombros y se puso el traje. Nada mal. Bastante adecuado. Serena volvió a mirar a Tan Kun y luego cocinó la pasta. Tan Kun se sentó en el sofá y encendió la televisión. En la televisión hablaban de su fuga de la prisión balsa. El tigre malvado Tan Kun es un delincuente extremadamente peligroso y feroz. Espero que cuando veas a esta persona, puedas darle pistas a... la policía lo antes posible. Oh, ¿me buscan otra vez? Sin embargo, a diferencia de antes, esta vez es buscado por toda la federación. Tan Kun abrió una botella de cerveza con una sonrisa, Serena puso la pasta terminada frente a Tan Kun y volvió la vista hacia la televisión. ¿La capacidad de hacerse más grande y más pequeño? Debería ser más que eso, ¿verdad? Serena frunció el ceño y miró a Tan Kun. Aparentemente, los funcionarios todavía no saben que Tan Kun tiene superpoderes disfrazados. De lo contrario, no habría salido tan fácil y seguro del bloqueo de tanta gente. Pero, lo que hizo sospechar a Serena fue que el funcionario no selló la ciudad costera y buscó el paradero de Tan Kun. ¿Es porque sabe que tiene la capacidad de crecer y encogerse, y que el método de búsqueda habitual es inútil? ¿Qué ves? No. Serena no se atrevió a mirar directamente a los ojos de Tan Kun. Tan Kun dejó el plato con una sonrisa, se levantó y caminó hacia el dormitorio. ¿Qué estás haciendo? Esa es mi habitación. De ahora en adelante, esta habitación es mía. Serena de repente apretó los puños, este bastardo bastardo. Estallido. La puerta estaba cerrada. Pero entonces la puerta se abrió de nuevo. Van la bla. Tan Kun arrojó ropa interior, ropa y medias coloridas. Puedes limpiar el dormitorio, un desastre de cosas. Punto 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 punto. Tengo que limpiarlo. Serena, enojada y molesta, guardó su ropa interior y miró la habitación cerrada con odio. ¿Quieres exponer sus novedades? El corazón de Serena se conmovió y miró hacia la habitación cerrada, él no debería haberlo notado, ¿verdad? Pero, Serena lo pensó, Tan Kun podría escapar de tantos mutantes y la policía, incluso si llamara a la policía, ¿realmente atraparían a Tan Kun? Una vez que Tan Kun salga del arresto, no solo se vengará de sí mismo, sino que también expondrá todas las cosas que ella hizo antes. Entonces, ¿puedo escapar? Al pensarlo en tres, Serena abandonó la idea. Porque no le servirá de nada en este momento. Entonces, hubo un zumbido en la televisión. Cohen Hewellery Group invitó a muchas celebridades de la ciudad costera a participar en la exposición de joyas, y se puede ver que aunque aún es temprano, mucha gente ya ha venido a... Serena la miró y sonrió. La feria de joyería del grupo Cohen ha comenzado. Supuestamente. Para invitar a las celebridades y dignatarios de Marina City, Cohen Hewellery Group sacó los mejores diamantes de sangre por valor de mil millones de yuanes que se rumorea en la industria de la joyería esta vez. Es precisamente gracias a diamantes de sangre grandes tan raros y raros que Cohen Hewellery Group ha podido invitar a tantas celebridades. Un diamante de sangre del tamaño de un puño valorado en mil millones de dólares. Serena miró de reojo hacia la puerta cerrada, recogió su ropa y caminó hacia el baño. Solo por un momento. Serena, vestida con un hermoso vestido de noche, salió del baño con un maquillaje exquisito. Cuando vio a Tan Kun parado afuera del refrigerador con una cerveza, Serena explicó inconscientemente. Voy a una exhibición de joyería, no a la estación de policía. Tan Kun se quedó atónito por un momento, luego asintió con una sonrisa. Serena. Después de empacar sus cosas, Serena se alejó rápidamente. Es extraño. ¿Cómo se me ocurrió la idea de explicarle? ¿A él? De pie afuera de la puerta, Serena murmuró para sí misma y se alejó. Se cayó una botella de cerveza, Tan Kun la tiró y la botella de cerveza golpeó el bote de basura con precisión. Es hora de ponerse manos a la obra. Tan Kun sacudió los hombros y pronto un tío de mediana edad abrió la puerta y se fue. Barrio chino. Dentro de una cafetería que da a la calle. And Man miró a su alrededor con una expresión curiosa, Capitán, creía que el tigre malvado realmente vendría. El equipo estadounidense asintió afirmativamente. El tigre malvado será vengado, Zoulon lo traicionó al principio, lo que provocó que lo atraparamos y lo arrojáramos a la balsa prisión. Ahora, ha escapado con éxito de la prisión de la balsa, y la primera persona en vengarse debe ser Zoulon. Avispa. ¿Pero por qué? Le pidió al alcaide que te dijera que ya estaba fuera de prisión, y podría ser que eras tú quien quería venganza. Equipo América. Punto 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 punto. And Man. Zoulon está aquí. El equipo estadounidense lo miró. Una docena de coches de lujo valorados en millones se detuvieron frente a un hotel. Un joven de unos 20 años con gafas de sol y una gran cadena de oro salió de un auto, y luego dos bellezas rubias con poca ropa abrazaron su cintura, una a la izquierda y otra a la derecha. Los tres entraron al hotel, rodeados por un grupo de guardaespaldas. And Man. En solo dos años, este tipo se ha convertido en el jefe de Chinatown. Equipo americano. Esto también es gracias al Evil Tigger, quien lo ayudó a nivelar la Blue Dragon Society, de lo contrario, tendría el estatus que tiene hoy. ¿Qué pasa con nosotros? Espera. El equipo estadounidense tomó un sorbo de café. Con lo que sé sobre el tigre malvado, definitivamente lo buscará primero. Después de todo. Si el tigre malvado quiere vengarse de mí, tendrá que enfrentarse al asedio de todos, y las ganancias superan las pérdidas. Razonable. And Man asintió. Avispa. Entonces iré y vigilaré fuera del hotel. Bien. El equipo estadounidense respondió. La avispa salió del café y voló sobre el hotel. Monitoreando de cerca cada movimiento a continuación. Zoulon. Tankun apagó el cigarrillo que tenía en la mano con los dedos, y un rastro de aura asesina brilló en sus ojos. Hace tres años. Tankun viajó hasta aquí y vinculó el sistema de plantillas de Tom. Aunque el sistema no se desbloqueó con éxito, después de vincularlo, recibió un paquete de regalo de Kung Fu. Dejemos que Tankun tenga una cierta cantidad de poder de autoconservación en este mundo donde los mutantes emergen uno tras otro. Mientras tanto, el fuerte valor de la fuerza hizo que Tankun rápidamente se hiciera famoso. Zoulon fue el primero en seguirlo. Para desbloquear el sistema lo antes posible, y Zoulon estaba muy familiarizado con este lugar, Zoulon rápidamente se convirtió en la mano derecha de Tankun. Sin embargo. Lo que Tankun no esperaba era que cuando el sistema desbloqueara el progreso y todavía le faltaba un 10%, el funcionario lo atacara. Tankun, que solo tiene Kung Fu, está lejos de ser el oponente de estos mutantes. Incluso esos supersoldados a los que les inyectaron supersuero lo hicieron sentir estresado. Justo cuando estaba evadiendo el arresto oficial y quería completar la última tarea rápidamente, fue rodeado por Zoulon y otros. Tankun, no me culpes. El viejo que no quiere ser el líder del dragón es solo un avión después de todo. Y luego, Tankun fue atrapado. En realidad, no es necesario hacerlo. Cuando lo detuvieron y lo subieron al automóvil, Tankun le dijo a Zoulon con cara tranquila. Es solo que el tiempo se acortará mucho después de hacerlo. Espérame, tres años como máximo, y volveré contigo. Sobre esto, Zoulon se burló. Hasta donde él sabía, lo que Tankun había cometido era suficiente para ser arrojado a una prisión de balsa. La prisión de balsa, la prisión más estrecha del mundo. ¿Puede Tankun salir vivo de la prisión de balsa? Aparentemente no. Está bien. Mientras puedas salir vivo de la prisión de la balsa y caminar delante de mí, personalmente te cortaré la cabeza y te expiaré en la noche. Ya voy. ¿Está lista tu cabeza? Último piso del hotel. Zoulon estaba cómodamente recostado en el sofá y la chica rubia a su lado encendió un cigarro y se lo entregó. En contraste a Tankun. No hay noticias de Tankun todavía. Un montón de desperdicio. Zoulon resopló con frialdad y no sabía que estaban comiendo los guardias de la prisión y los mutantes en la prisión de la balsa. Se escapó inesperadamente de la prisión balsa más estrecha del mundo. Lo más odioso es que el funcionario envió a tanta gente y dejó escapar a Tankun de manera grandiosa. Jefe, es solo una persona común y corriente que domina el Kung Fu, con nosotros, ¿a qué le tienes miedo? Las dos chicas rubias que yacían en los brazos de Zoulon recogieron las copas de vino con una sonrisa, incluso si viene, podemos atraparlo. ¿Ustedes? Zoulon miró a la segunda hija, se burló y sacudió la cabeza. Puedes hacer Kung Fu en la cama, pero no puedes asesinar. Punto punto punto. Las dos chicas rubias guardaron silencio por un momento, luego se rieron. Estallido. La puerta cerrada se abrió repentinamente de golpe y una persona voló boca abajo y se deslizó por el suelo. Tankun. Sé que eres tú. Zoulon de repente se levantó y miró fijamente la puerta. Aunque no había nadie afuera de la puerta, Zoulon sabía que Tankun vendría. Soy yo. Tankun entró con una sonrisa en su rostro, recuerdo que en ese momento dijiste que ibas a cortarte la cabeza y darme el orinal. Vaya. Se arrojó un cuchillo de sandía y lo insertaron en la mesa de café frente a Zoulon aturdido, temblando constantemente. Hagámoslo. Jeje, eres muy gracioso con tu espectáculo principal, ¿verdad? Zoulon miró el cuchillo de sandía sobre la mesa, sabiendo que escapaste de la prisión, ¿todavía me quedaré quieto? Smack. Zoulon tomó un cigarro en la boca y aplaudió. Un guardaespaldas alto detuvo a Tankun con una pistola en la mano. Parece que vas a romper tu palabra y engordar. Los ojos de Tankun se desviaron y había una leve mueca de desprecio en su rostro, ¿sabes? Esta gente no puede detenerme. ¿Cómo sabes si no lo intentas? El rostro de Zoulon estaba tranquilo, mátalo. Da 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 da. En el momento en que sonaron los disparos, la figura de Tankun desapareció. Cuando apareció Tankun en Zaidu, ya se había puesto del lado de un grupo de guardaespaldas. El guardaespaldas que perdió la ventaja de las armas, confiando únicamente en su fuerza personal, no era el oponente de Tankun en absoluto. Incluso entre estas personas, hay muchas personas que han sido inyectados con su persuero. Pero, Tankun limpió a los guardaespaldas de Zoulon. Zoulon no dijo una palabra y miró fríamente a Tankun. Él sabe. Dado que Tankun está aquí, solo una persona puede salir viva de aquí hoy. El jefe dijo que tu Kung Fu es muy poderoso, mejor que nuestro Kung Fu en la cama, no lo creo. Las dos chicas rubias al lado de Zoulon se levantaron con una sonrisa. La chica rubia de la izquierda exuda un rastro de frialdad. La chica rubia de la derecha es diametralmente opuesta, con un aura de fuego en su cuerpo, que parece una erupción volcánica. ¿Mutantes? Tankun arqueó las cejas, pisó la pistola bajo sus pies con una sonrisa y la recogió. Las armas son inútiles para nosotros. No necesariamente. Tankun sonrió, no apretó el gatillo. Mientras tanto, pateó un taburete y se lo aplastó a Zoulon, y luego corrió hacia los tres. Ridículo. Las dos chicas rubias parecían burlonas. Si no usas un arma, ¿puedes usarla para aplastar a la gente? Congelado. Serpiente de fuego. El suelo del salón se congeló instantáneamente y el aire frío recorrió todo el salón. Al mismo tiempo, una serpiente de fuego desgarró a Tankun. Sin embargo, ambos ignoraron la pistola arrojada por Tankun y el taburete que fue pateado. Estallido. La pistola hizo un arco en el aire y se estrelló precisamente contra la cabeza de la chica rubia de la izquierda, directamente incrustada en ella. El taburete se insertó directamente en el cuerpo de la chica rubia de la derecha. Chocar. Zoulon se levantó de repente y miró a sus dos mujeres con incredulidad. ¿Acaba de morir? Tú. Zoulon tragó saliva. ¿Qué tipo de medio es este? Tankun. ¿Sorprendido? Aún así, la forma en que murieron fue bastante elegante. A uno le dispararon en la cabeza con una pistola y al otro le atravesaron el cuerpo con un taburete. ¡Qué chiques! Tankun caminó frente a Zoulon y sacó el cuchillo de sandía que estaba sobre la mesa, originalmente planeé darte uno decente. Como no lo quieres, entonces solo puedo ayudarte con la decencia. Zoulon miró inexpresivamente a Tankun y de repente se echó a reír. ¿Estás seguro de que puedes matarme? Vaya. De repente apareció una flecha detrás de Tankun. La velocidad de la flecha superó completamente la reacción de Tankun. Maricón. La flecha atravesó el pecho de Tankun y se clavó profundamente en la mesa. Ja ja ja. Tankun, Tankun, lo has olvidado. ¿Cómo llevé al equipo estadounidense a atraparte en primer lugar? Zoulon se rió a carcajadas. Las palabras están llenas de desprecio. Después de todo, es un idiota sin cerebro. ¿Cómo pudieron quedarse de brazos cruzados sabiendo que me ibas a matar? Ojo de halcón. Tankun miró hacia atrás. Aukheye apareció en un rincón del pasillo con una dura reverencia, mirándolo en silencio. Mientras tanto, apareció un mutante, sellando todo el salón y bloqueando la retirada de Tankun. ¿Cuándo un perro genera un sentimiento de orgullo? Es mejor que morir aquí. Tankun asintió y miró el agujero en su pecho. Del tamaño de un puño, puedes ver la escena detrás de ti a través de tu cuerpo. No te preocupes, te daré, cuando mueras. La sonrisa de Zoulon se disipó gradualmente y su rostro estaba lleno de conmoción y miedo. Porque, el pecho de Tankun, un agujero del tamaño de un puño, fue cosido por él con aguja e hilo. Es. Todos los presentes se sorprendieron en un instante. La herida dejada por Igeleye en el cuerpo de Tankun en realidad fue cosida tan fácilmente por Tankun. Esa es una herida del tamaño de un puño. Casi puedo ver sus órganos internos. ¿Todavía se puede coser? ¿Es increíble, no? Aukheye frunció el ceño, miró a Tankun con la mirada fija y luego sacó una flecha explosiva. Ahora, ¿puedes curar las heridas causadas por las flechas, y qué pasa si te explotan y te convierten en carne picada? Parece que te voy a decepcionar. Tankun se dio unas palmaditas en la herida en el pecho, se había recuperado como antes y ni siquiera había una cicatriz. Esto no puede ser. Zoulon se tambaleó hacia atrás como si hubiera visto un fantasma. Tankun, la única persona que quiero matar es Zoulon, será mejor que no te entrometas en este asunto. Aukheye, ya que estamos aquí, no podemos ver cómo lo matas. Entonces inténtalo. La voz cayó, y Tankun de repente corrió hacia Zoulon. Al mismo tiempo, uno por uno, los mutantes atacaron a Tankun al unísono. Flechas de hielo, pistolas de agua, serpientes de fuego, espinas de tierra. Cada habilidad es mucho más que las dos chicas rubias antes. Pero, estos ataques no representaron mucha amenaza para Tankun. Mientras tanto, entre los cambios en el tamaño de la figura de Tankun, esquivó fácilmente el ataque de todos. Tankun tomó el cuchillo de sandía que estaba sobre la mesa y apuntó al cuello de Zoulon. Deja tu cabeza atrás. Crees que soy vegetariano. Zoulon no tenía forma de retirarse con la espalda contra la pared, y cuando rugió, el traje de su cuerpo explotó instantáneamente por los músculos cortados en pedazos como piedras. Un dragón sobre el hombro parece cobrar vida en este momento. ¿Crees que eres el único que se vuelve más fuerte? Zoulon sacó los nunchakus y los estrelló contra la cabeza de Tankun, no he vivido en vano en los últimos dos años. ¿Súpersuero? Tankun comprendió de repente. Su maestro le dio muchos huesos. Pero, uf. La luz del cuchillo está fría. Los nunchakus se rompieron instantáneamente y, al mismo tiempo, el cuchillo de sandía cortó el cuello de Zoulon. ¡Vaya! Al mismo tiempo, una flecha que destellaba con una pequeña luz eléctrica golpeó la espalda de Tankun. Debo decir que el momento de la búsqueda de Aukye es muy preciso. Fue cuando Tankun mató a Zoulon y no pudo detenerlo. Buen don. El rostro de Zoulon todavía estaba un poco incrédulo, cayó al suelo y rodó un par de veces antes de detenerse. Tankun miró de reojo la flecha clavada en su espalda. Es peligroso. Auge. Las flechas explotan. La poderosa fuerza instantáneamente hizo estallar a Tankun en docenas de trozos de carne. Aukye sonrió y guardó el arco que tenía en la mano. El resto de mutantes también se burlaron y lo resolvieron. Notificar al equipo de e.uru. Ya viene. Antes de que Aukye terminara de hablar, el equipo estadounidense, que recibió la noticia, entró con Ant-Man y Wasp. Después de mirar los trozos de carne en el suelo, el equipo estadounidense sonrió y levantó el pulgar. Ambos, uno brillante y otro oscuro. Para disipar la vigilancia de Tankun y facilitar su captura. Por supuesto. Es bueno poder atrapar la naturaleza, y si no puedes atraparla, mátala. Con un personaje tan peligroso, le es imposible seguir escondiéndose. ¿Qué es eso? La avispa de repente señaló el trozo de carne en el suelo en estado de shock. Cada trozo de carne parecía cobrar vida y se retorcía extrañamente. Trozos de carne de diferentes tamaños, bajo la mirada horrorizada de todos, gradualmente se convirtieron en Tancún. ¿Aukeye? Es un buen momento. Docenas de Tancún hablaron al unísono, lo que hizo que la gente sintiera frío. Es una escena extraña. ¿No estás muerto? Aukeye dejó escapar una voz sorprendida. ¿Sorprendente, no? Docenas de figuras de Tancún gradualmente se hicieron más grandes, adquiriendo el tamaño de Tancún antes de que explotaran. La expresión de todos los rostros era tan fría como siempre. Este. Todos quedaron atónitos. Obviamente fue volado en docenas de trozos de carne, ¿cómo podría seguir vivo? Es Cenas de Tancún corrieron repentinamente hacia el equipo estadounidense. Especialmente los tres Tancuns, empuñando todos los elementos que pueden conseguir como armas, asedían a Aukeye. Matarte. Atrápalo. El equipo estadounidense rugió en estado de shock. Aunque conmocionado por la asombrosa inmortalidad de Tancún, el equipo estadounidense no perdió la cabeza por esto. Como no puedes matar a Tancún, la mejor manera es atraparlo. Prisión de hielo. Infierno. Cortina de agua. Un grupo de mutantes ha recurrido a sus propios medios. Pero, uno por uno, Tancún salió del asedio y corrió hacia los mutantes uno por uno. Todas las armas en sus manos se han convertido en armas ocultas. Preciso. Elegante. Bang bang bang. Un mutante ha sido engañado. Por otro lado, Aukeye fue mucho mejor, ya que no fue asesinado por todo tipo de extrañas armas ocultas, sino que enfrentó la explosión de tres Tancún. Ayúdame. Ojo de halcón entró en pánico. Su fuerza es la distancia. Pero ahora, el asedio de los tres Tancuns le hizo incapaz de distanciarse en absoluto. Cuando un act de pura sangre pelea con una pelea cuerpo a cuerpo individual superior tercero de tres piezas, la escena es sangrienta. Es totalmente explosivo. Un Tancún se rompió el brazo con un puñetazo, un Tancún le arrancó la pierna y el otro Tancún abolió directamente su columna. A. H. Los terribles gritos seguían sonando en los oídos del equipo americano. Pero el equipo americano no tenía ninguna manera. ¿Por qué? Frente a él, hay dos Tancún más. Tigre. Detente. Es tarde. Los tres Tancuns miraron de reojo al equipo estadounidense, y luego uno levantó el pie derecho hacia la cabeza de Aukeye. Bang. La cabeza de Aukeye es como una sandía que explota en un instante. Ojo de halcón. Maldita sea. Tigre, te voy a matar. No te preocupes, eres el próximo. Apuntado por el tigre malvado, el corazón del equipo estadounidense de repente entró en pánico. Existe la ilusión de que el cazador está apuntando a la presa. La persona que debería estar nerviosa debería ser Tancún. Ven y ayúdame. No lo soporto. Ayúdame. Al mismo tiempo, bajo el ataque de Tancún uno por uno, la mayoría de los mutantes traídos por Aukeye murieron y resultaron heridos. Los pocos mutantes restantes también fueron asediados por Tancún uno por uno y murieron en el acto. Hasta ahora, todos los hombres que trajeron con ellos esta vez han sido destruidos. En la enorme sala de estar, solo quedaban tres personas, Tancún y el equipo estadounidense. Frente al Tancún que lo rodeaba, los tres miembros del equipo estadounidense se hundieron hasta el fondo. Originalmente, el valor de la fuerza de Tancún es extremadamente explosivo, y ahora ha despertado sus superpoderes y su fuerza está lejos de poder afrontarlo. ¿No te gusta que unos pocos te superen en número y te acosen? Uno por uno, Tancún habló. Previamente, Tancún fue capturado por el equipo estadounidense con un grupo de mutantes. Ahora los polos se han invertido. Hoy te dejaré probar lo que se siente cuando te golpean. La escena de docenas de Tancún corriendo fue realmente un poco aterradora. El equipo estadounidense era el más nervioso, porque la mayor parte de Tancún fue directamente hacia él. Frente a tantos Tancún, cada uno de ellos tiene superpoderes y Kung Fu extremadamente poderosos, y el equipo estadounidense se ha convertido directamente en un juguete. Capitán, espere, nuestros hombres están en camino. Ant-Man simplemente lo miró y el cuero cabelludo del derrotado equipo estadounidense quedó entumecido. La apariencia miserable no parece la de un superhéroe en absoluto, sino más bien un saco de boxeo debido a la ira. Bajo los violentos golpes de Tancún uno por uno, toda la persona estaba mareada, como una pelota, volando. Para darle confianza al equipo estadounidense, Ant-Man se lo recordó apresuradamente. Sin embargo, su recordatorio hizo que el resto de Tancún lo cuidara cada vez más. Disminuir el zoom. Ant-Man no dudó en utilizar sus superpoderes. Ant-Man, que tiene la capacidad de encogerse, realmente hace que Tancún sea un poco más fácil de encontrar. Pero, Tancún recogió el arco y la flecha que pertenecían a Aukeye. Apuntar. Césped. Momento. Las comisuras de los ojos de Ant-Man saltaron salvajemente. Es una sensación peligrosa la de estar encerrado. Me he vuelto tan pequeño, ¿cómo puede todavía encerrarme? Ant-Man estaba desconcertado, pero la intuición no lo engañaría. Sin la menor vacilación, Ant-Man inmediatamente corrió frente a Wasp, la sacó y salió corriendo, mientras su cuerpo rápidamente crecía. Tor, sálvame. La voz de pánico se extendió de repente. Inumerables personas miraron hacia arriba y vieron a un gigante corriendo a lo lejos presa del pánico. Cada vez que cae un pie, la tierra sacude las montañas en un estallido. Pero antes de que pudiera correr unos pasos, gimió y cayó incontrolablemente hacia un lado, como si lo hubieran golpeado con fuerza. Scott. Un relámpago llegó rápidamente. Tancún, que estaba de pie en el último piso, reconoció a las personas que vinieron a ayudar de un vistazo. Tor. Detrás de Tor, hay muchos mutantes, supersoldados. Atrás. Tancún lo miró y la cuerda del arco en su mano estaba enrollada alrededor de su cabeza. Uh. Me enviaste a la prisión de la balsa y ahora te envío al infierno, ¿verdad? Tancún sonrió, con las manos tensas. Hacer clic. Una cabeza cayó de sus brazos. Limpiéndose la sangre de las manos, Tancún respiró hondo y miró a su alrededor. Uno por uno, corrieron hacia él. Hola. Uno por uno, Tancún era como una pequeña gota de agua, integrada en el cuerpo de Tancún. Tancún estiró la cintura, recogió el sombrero que cayó al suelo, se lo puso en la cabeza con una sonrisa y salió tranquilamente. Ve a ayudar al capitán. Ant-Man se apretó el pecho y le dijo a Tor. La fuerza de ese tigre malvado es demasiado fuerte y todavía tiene un cuerpo inmortal, ten cuidado. Bien. Tor asintió, entregó a Ant-Man al supersoldado que lo seguía y saltó directamente al último piso del hotel. Cuando llegó al último piso, a excepción de una gran cantidad de cadáveres, no hay una sola persona viva. Steve. Después de ver el cadáver sin cabeza, las pupilas de Tor se encogieron y rápidamente se acercó al equipo estadounidense. Maldición. De hecho mató a Steve. Tor miró a su alrededor, tratando de encontrar la figura de Tancún, pero no había ningún lugar a dónde seguir. Si podemos resucitarlo o no, no estamos completamente seguros, director, debe estar mentalmente preparado con anticipación. Base de los Vengadores. Una a una, las superpotencias, mirando con rostros solemnes los cadáveres separados del equipo estadounidense, fueron enviadas al laboratorio. Cuando la puerta de hierro se cerró, los rostros de todos estaban llenos de un aura asesina. El director Nick dijo con cara asesina. Maldito tigre malvado, debemos atraparlo y llevarlo ante la justicia. Ant-Man, cuéntame sobre tu batalla. Ant-Man cubrió la herida y, después de contar la historia de esta batalla de manera sucinta y clara, dijo con voz profunda. El despertar de la habilidad del tigre malvado es demasiado extraño, incluso más poderoso que algunos mutantes poderosos. Especialmente su cuerpo inmortal. No puedes matarlo en absoluto, solo lo convertirá en un Tankum. Debemos prestar atención a esto. Inmortal. Esto hizo que todos sintieran una fuerte presión de repente. ¿Qué piensan ustedes? Formando equipos. El señor Tony se empujó las gafas de sol y dijo con una sonrisa. Salió corriendo de la prisión de la balsa y el director de la prisión de la balsa tiene la culpa. Al mismo tiempo, también están buscando desesperadamente el paradero del malvado tigre, con la esperanza de recuperarlo. Podríamos unir fuerzas con ellos y atraparlo juntos. Nick asintió. La avispa susurró. Tal vez podamos pedir ayuda a la academia mutante. Todos los ojos miraron. La avispa dijo lo que pensaba. Es difícil para nosotros derrotarlo solo con nuestro poder, pero los mutantes con superpoderes son diferentes. Incluso si sus diversas habilidades no pueden matar al tigre malvado, pueden cooperar entre sí lo suficiente como para atraparlo. El Dr. Deanne, el decano de la academia mutante, tiene un poderoso control mental y puede bloquear el paradero de esta persona, y Logan, conocido como Wolverine, también tiene una poderosa habilidad regenerativa que puede ayudarnos a luchar frontalmente contra el tigre maligno. Nick reflexionó. Buen consejo. Me entregan la prisión de la balsa y el asunto de la academia mutante te preocupará. No hay problema. El impacto de la muerte de Zoulon en Chinatown es enorme. Especialmente la sociedad controlada por Zoulon. Después de enterarse de la muerte de Zoulon, todos los jefes del club con dinero y gente quisieron ocupar el puesto. Aunque algunos de ellos son ricos, todavía son vulnerables ante la fuerza absoluta y rápidamente se calmaron. Grifo. Ha sido oficialmente finalizado. Comparada con la muerte del jefe de un club, la separación del cadáver de la selección estadounidense está en el mundo de las superpotencias, lo que ha provocado olas trascendentales. Esa es la superpotencia que representa a la organización oficial. Es el capitán de una superpotencia, y lo mataron así. Y, la persona que lo mató resultó ser un prisionero fugitivo que había escapado antes de la prisión de la balsa. Escuché que era la prisión balsa, a lo que el equipo estadounidense lo envió antes de. Mutant Academy. El profesor décimo escuchó con cara seria la muerte del equipo americano. Es un tigre. El profesor décimo suspiró y miró por la ventana. Logan, viene un invitado, por favor déjalo entrar. Logan no dudó de él, se levantó y salió por la puerta, y vio un auto estacionado afuera de la academia. Prisión Raft. Lutrian, que acababa de enterarse del paradero del tigre malvado, estaba lleno de alegría en su cara. Bastardo. ¿Finalmente no puedes soportarlo más? Sin embargo, después de escuchar que el equipo de Zoulong Mei murió a manos de Tan Kun, la sonrisa en el rostro de Lucian fue un poco menor. ¿Es este tipo tan poderoso ahora? ¿Cómo puede ser esto? Al-Qaide, el director Nick quiere verte. Nick, ¿por qué está aquí? Luther quedó atónita por un momento y luego su corazón se conmovió. El equipo americano murió en manos del malvado tigre, ¿cómo pudo tragarse este mal aliento? Déjalo entrar. Nick entró en la oficina del director. Lutrian sonrió y se levantó para saludarlo. Sin embargo, Nick mostró su intención con una cara fría, el tigre malvado escapó de tu prisión en balsa, y ahora no solo mató a Zoulong en Chinatown, sino que incluso el equipo estadounidense murió en sus manos, deberías darnos una explicación. Lucian sonrió. Lamentamos profundamente la muerte del equipo estadounidense, después de todo, este no es el resultado que queremos, pero no te preocupes, ahora que sé el paradero del tigre malvado, arreglaré el más fuerte. ¿Fuerza para ir y capturar al tigre malvado? Nick asintió, levantando la mano para interrumpir las palabras de Lutheran, eso es lo que quieres. Me comuniqué con el profesor décimo de la Academia Mutante y voy a unir fuerzas para capturar al tigre, y necesito la cooperación de su prisión balsa. Absolutamente no hay problema. Lucian estaba encantado, los tres uniremos fuerzas para convertir al tigre malvado en un gato enfermo. Ciudad Marina. Tan Kun abrió la puerta del apartamento. Hacer clic. Gruñido. Tan pronto como escuchó la cerveza, Tan Kun no pudo evitar eructar. Cómodo. Tumbado cómodamente en el sofá, Tan Kun encendió la televisión. Dim Dong. Felicitaciones al anfitrión por matar al equipo de Zou Longme y en la lista de buscados, y el progreso actual de la misión es del 87%. Más de una cuarta parte del progreso actual de la misión tiene la posibilidad de ganar una lotería. La presentadora ahora está rifando. Lotería. Tan Kun no dudó. Dim Dong. Felicitaciones al anfitrión por extraer habilidades con éxito. Deje el campo con indiferencia. Salir con indiferencia. Bajo cualquier circunstancia, el anfitrión tiene un 80% de posibilidades de irse con calma e indiferencia, sin llamar la atención. O. Después de comprobar la indiferente habilidad de salida, Tan Kun arqueó las cejas. En cualquier caso, existe una cierta posibilidad de que abandones la escena con indiferencia y no llames la atención. Esta habilidad es poderosa. No es tan bueno como aspirar a una tasa de acierto del 100%, pero si hay alguna situación, es aún más asombroso. Aún estás cerca de desbloquear la plantilla intermedia. Tan Kun retractó la mirada y su cuerpo se hundió en el sofá. Morder. Son las 12 en punto. Esta mujer ni siquiera ha vuelto a prepararme la comida. Hotel Torne. En una feria de gallería. Caduoman, vestida con un hermoso vestido de noche, sostenía un libro de champán, se reclinaba en la silla y miraba el diamante de sangre que salía lentamente. La aparición del diamante de sangre atrajo inmediatamente la atención de todos los invitados. Nadie no miraba fijamente los diamantes ensangrentados, protegidos por un grueso cristal a prueba de balas especialmente fabricado. Lo que ves ahora es el diamante de sangre único en este mundo. Este diamante de sangre se produjo en Sudáfrica y, después de varias transferencias, finalmente terminó en manos de nuestro grupo Cohen. El organizador de la exposición de joyas, el hijo mayor del grupo Cohen, presenta con entusiasmo el origen de este diamante de sangre a los numerosos invitados presentes. Pero no lo sé. En el momento en que se retiró este diamante de sangre, ya fue el objetivo de un grupo de personas. Serena dejó el champán que tenía en la mano y miró a su alrededor. No son pocas las personas que piensan igual que ella. Pero, queda por ver quien reirá el último. Serena se levantó con una sonrisa y entró al baño, y en el momento en que se levantó el vestido de noche, lo reemplazó unas medias negras. Mirando hacia abajo, con la microcomputadora en su muñeca, las comisuras de la boca de Serena se levantaron ligeramente y ella hizo clic varias veces rápidamente. Después, una máscara de gato negro oscurecía su hermoso rostro. Tortazo. Las luces de la sala de exposiciones desaparecieron repentinamente. La enorme sala de exposiciones estaba a oscuras y no podía ver mis dedos. El cambio repentino provocó repentinamente el pánico en muchas celebridades que vinieron a participar en la exposición de joyas. Que no cunda el pánico, puede ser que haya algún problema con la electricidad. El príncipe mayor del grupo Cohen, mientras calmaba apresuradamente las emociones de todos, miró la ubicación del diamante de sangre. Aunque no estaba claro, los cuatro altos guardaespaldas responsables de la seguridad del diamante de sangre ya estaban vigilando los alrededores de la cabina. De repente, una figura corrió hacia la cabina con el diamante de sangre, hazlo. Protege el diamante de sangre. Detenerlos. La luz de la linterna brilló al unísono. Este momento, había más de una docena de figuras, todas ellas dirigiéndose al taladro de sangre. Maldición. El corazón de Colonia se llenó de luz. Una exposición de joyas que preparó cuidadosamente aún no logró el efecto deseado, y estos pequeños ladrones lo atacaron primero. Los combates feroces eran inminentes. Los guardaespaldas que entraron rápidamente desde fuera del lugar, uno tras otro, bloquearon a los ladrones. Pero, había demasiados espectadores en el lugar. Sumado a la repentina aparición de estos ladrones, la escena se volvió caótica y todos salieron corriendo uno tras otro. Como resultado, la mayoría de los guardaespaldas fuera del lugar fueron detenidos por la multitud y no pudieron entrar para ayudar. Bang bang bang. Con la marcha de la mayoría de los espectadores, sus guardaespaldas no fueron rival para los ladrones, y Colonia no dudó en dar la orden de dispararles. Es cierto que la pistola representa una amenaza mortal para varios ladrones, pero la mayoría de las veces porque están demasiado cerca uno del otro para que el arma pueda causar un daño efectivo. Por el contrario, los guardaespaldas armados, algunos de los cuales estaban inmovilizados, cayeron más rápidamente en manos de otros ladrones. Estallido. Después de todo, afuera del stand del Blood Diamond, había una cubierta especial de vidrio templado, y algunos ladrones cerca del stand no pudieron hacer lo que querían, por lo que rápidamente la abrieron y se la llevaron. Pero todo esto parece ser lo que ellos esperan. Uno de ellos sacó una bomba en miniatura, la presionó directamente sobre la cubierta de vidrio y luego la dejó una tras otra. Un montón de idiotas sin cerebro. En el enorme candelabro, Serena frunció el ceño ante la escena frente a ella y no pudo evitar maldecir. La explosión puede abrir rápidamente la tapa de cristal, pero también atraerá la atención de la policía. En definitiva, sí. Si la cantidad de explosivos no se controla bien, es muy probable que destruya este invaluable diamante de sangre. Pero ahora no es el mejor momento para hacerlo. Auge. Trozos de vidrio volaron por todas partes en medio del humo de pólvora que se elevaba rápidamente. Los ojos de Serena se congelaron, este era el momento. So. El látigo de cuero fue lanzado, como una cuerda, directamente enrollado alrededor del diamante de sangre del tamaño de un puño. Al mismo tiempo, el ladrón, que yacía en el suelo, se levantó. Oms. Gracias. Se retiró el látigo, la sangre estaba en la bolsa y Serena le agradeció en broma, saltó y huyó según la ruta de retirada predeterminada. Cógelo. Robó el diamante de sangre. ¿Qué sigues haciendo aturdido? Tiempo. Ya fueran los ladrones que vinieron a robar el diamante de sangre o la gente de colonia, todos apuntaron a Serena. Simplemente atrápala y podrás recuperar el diamante de sangre. Marque wow wow. Las sirenas sonaron desde lejos. Como un gato doméstico, Serena trepó hábilmente al techo, yendo constantemente entre edificios de gran altura. Detrás de ella, tres oleadas de personas y caballos, persiguiendo constantemente. Gritos enojados, chillidos, exclamaciones en aumento, sonando constantemente. No la dejéis correr. Atrápala. Ve a buscar a los superguerreros, a los mutantes. Serena caminó hacia el hotel sin mirar atrás. Mientras llegara al hotel, tenía diez mil formas de regresar sin problemas al apartamento con el diamante de sangre. Pero, detener. Un mutante bloquea el camino de Serena. Entreguen el diamante de sangre. Punto 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 punto. Serena frunció el ceño y vio que la otra parte vestía un traje bordado con el logo del grupo Coen. Los mutantes cultivados en secreto por el grupo Coen. Apártese del camino. Escarcha. Los mutantes no dicen tonterías y, tan pronto como hacen un movimiento, es un movimiento flexible contra Serena. Incluso Serena es tan ágil como un gato doméstico, pero con los superpoderes de los mutantes, el techo está cubierto de escarcha y es extremadamente resbaladizo. Si no tienes cuidado, caerás directamente de un edificio de cientos de metros de altura y se convertirá en un charco de carne picada. Mutantes de nivel beta. Esperar. ¿Y los mutantes de nivel gamma? Serena de repente se quedó paralizada y se sorprendió al darse cuenta de que también había poderosos mutantes del nivel gamma, que se acercaban rápidamente. Una vez enredada, seguramente se encontrará en una situación peligrosa. Entonces, la banda de ladrones detrás de él finalmente lo alcanzó. Deténlo, y cuando esté hecho, te llevará 70. Punto 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 punto. Los ladrones que los alcanzaron, así como los mutantes que detuvieron a Serena, quedaron atónitos. Ambos lados se miraron atentamente, ambos adivinando lo que Serena quería decir. Y cuando los confrontaron, Serena se dirigió directamente al hotel sin la menor pausa. Alto. Ambos lados hablaron al unísono. Se miraron atentamente, sin atreverse a hacer movimientos precipitados. Más de una docena de personas en el otro lado eran ladrones comunes, la confianza en los corazones de los mutantes comenzó a aumentar rápidamente. Incluso si están en un grupo. Así que lo que. Son solo un grupo de gente común y corriente. Vete a la mierda, ella es mía. Los mutantes toman la iniciativa. Mientras detenía a los ladrones, persiguió a Serena. Cas, ¿dónde está el ladrón? Un grupo de personas me detuvo, pero la vi entrar al hotel. Cas miró a su compañero que voló en el aire y dijo con voz profunda. Muto, este ladrón es muy hábil, es mejor. Controlarla lo antes posible. ¿Me estás enseñando a hacer cosas? Muto le dio a Cas una mirada fría y se dirigió directamente al hotel. Pero, no entró al hotel, sino que se quedó afuera. Tan pronto como Serena salga del hotel, él podrá encerrar a Selina lo antes posible. Al mismo tiempo, en una de las habitaciones del hotel, Serena se cambió rápidamente de ropa, puso el diamante de sangre en un bolso, se puso las gafas de sol, se puso tacones altos y salió del hotel lentamente. ¿Eh? De repente, una siniestra premonición surgió en el corazón de Serena. El super instinto le dijo que ya estaba siendo atacada. Zumbido. En el momento en que la motocicleta arrancó, apareció una figura en la parte delantera del auto. Entregue en el diamante de sangre. ¿Cómo me encontró? Selina estaba atónita, pero no tuvo tiempo de pensar en eso, por lo que de repente giró el acelerador y corrió hacia Muto. Muto se burló, agitó la mano y se dirigió hacia Serena con palas de viento. Las pupilas de Serena se encogieron y sus ojos estaban en las enormes palas de viento, buscando una oportunidad para evitar. Pero, ninguna posibilidad. Tu turno. Bufido. En el momento en que la pala de viento estaba a punto de hacer contacto con Serena, Serena condujo una motocicleta hacia un costado del callejón. Pasaron pedazos de palas de viento, cortando en innumerables pedazos los autos estacionados al costado de la calle. ¿Uiste? ¿Qué clase de aviones están pasando por ahí? Tankum vestía pantalones cortos, sostenía una cerveza en la mano, estaba de pie junto a la ventana con una expresión sospechosa y miraba hacia afuera. En las calles. Los coches de policía pasan silbando constantemente. Mirando en dirección a estos coches de policía, no vienen hacia él. Tankum frunció el ceño, parecía que algo grande había sucedido, no lo sabía. Sin embargo, a Tankum no le importaba. Siempre y cuando no sea un problema para él. Ahora mismo. En el dormitorio detrás de él, se escuchó una voz nítida. Tankum arqueó las cejas y se acercó, y Serena entraba por la ventana. ¿Qué mujer gato? Tankum sonrió de repente. No es un camino normal. Serena lo miró en blanco y entró en la habitación, empacando sus cosas. Tankum apoyó su espalda contra el marco de la puerta con una expresión curiosa, observando cada movimiento de Serena. ¿Por qué? Es muy familiar. ¿Vas a huir? Punto punto punto. Serena miró a Tankum y empacó sus cosas. La policía vendrá, si quieres vivir aquí, ten cuidado. Oh. Tankum sonrió, pero hubo ráfagas de sirenas en sus oídos. Mientras tanto. Una figura volaba. Ese hombre está aquí para ti, ¿verdad? Tankum sonrió y señaló, como si una figura descendiera volando de la luna. La acción es rápida. Al segundo siguiente apareció en el alféizar de la ventana. El color de Serena cambió instantáneamente. Mutuo entró con rostro tranquilo, dije, no puedes huir. ¿Eres su cómplice? Mutuo miró a Tankum e inmediatamente sonrió. Simplemente lo pillé juntos. ¿De dónde trajo esta chica a sus perseguidores? Tankum sonrió y extendió las manos, lo siento, no sé de qué estás hablando, pero no es demasiado para ti entrar así a mi habitación. En realidad, bajo la luz de la luna, palas de viento aparecieron alrededor del cuerpo de Mutuo, brillando con una luz fría y escalofriante. Tankum asintió seriamente, lo que más no me gusta es un intruso no invitado. ¿Y qué? Mutuo levantó la mano y señaló a Tankum con desaprecio, y una espada de viento suspendida a su lado instantáneamente cortó la cabeza de Tankum. Mientras tanto, Mutuo sonrió y miró a Serena, bella dama, ¿me dejarás encontrar el diamante de sangre yo mismo o me lo darás por iniciativa propia? Es una noche larga, tal vez podamos tener un... ¿Eh? Mutuo miró de reojo a Tankum que estaba parado allí. ¿Nada? Serena también miró sorprendida a Tankum. Este es un mutante de nivel gama. La hoja de viento era lo suficientemente poderosa como para cortar acero, pero Tankum la evitó. Estoy enojado. Tankum se lo bebió todo con una sonrisa y la cerveza en su mano se estrelló contra Mutuo. Divertido. Mutuo chasqueó los dedos. Pero en un instante, los ojos de Mutuo se abrieron y la lata de cerveza, que debería haber sido destrozada por su pala de viento, en realidad lo golpeó en la cabeza con una precisión inconfundible. Huele, no es muy doloroso. Sin embargo, esta forma extremadamente humillante lo puso furioso. Sin embargo, al momento siguiente, Tankum se acercó a él. ¿Sabes por qué no te apedree? Un puño del tamaño de una piedra de molino se dilató rápidamente en las pupilas de Mutuo, porque quiero matarte. Estallido. Se da un puñetazo. Al igual que el Mutuo del palacio de la luna, como un meteorito, voló hacia la luna a un ritmo rápido. Tankum levantó la mano y miró. En apenas unos segundos, Mutuo ya no estaba. Él. Los ojos color albaricoque de Serena eran redondos y rojos, sus labios estaban ligeramente abiertos y su rostro estaba lleno de incredulidad. Ese es un mutante de nivel gamma. ¿En realidad fue derribado por Tankum con un puñetazo? ¿Es este el fugitivo que salió de la prisión de la balsa? Debería estar muerto. Tankum sonrió, miró el cristal roto de la ventana y miró los coches de policía reunidos abajo, es posible que no puedan irse. La voz viene del tercer piso. Ella debe estar aquí. ¿Quieres subir y echar un vistazo? Abajo, en el departamento. Un policía miró en el tercer piso del departamento, con rostro cauteloso y serio. Al poder escapar de las manos del personal de seguridad del grupo COEN, puedes imaginar la mano extendida de la otra parte. ¿Realmente podrán atraparlo? Y, ¿por qué hasta ahora, el tercer piso del departamento sigue saliendo y todavía se escuchan golpes? Es como si alguien estuviera peleando en el tercer piso. ¿Qué hora es y no te has acostado, no tienes que ir a trabajar mañana? ¿Tiene usted un sentido de moralidad pública? ¿Dónde está la policía muerta? ¿Por qué no pueden regresar después de llamar a la policía durante tanto tiempo? Es bastante rápido recaudar impuestos. Punto 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 punto. Se continuaron escuchando maldiciones desde todos los pisos del apartamento. Un grupo de policías abajo. Punto punto punto. ¿Por qué no subes y echas un vistazo? Hay policías jóvenes que sienten que no pueden arreglárselas con la cara. Después de todo, hay tanta gente y los coches de policía están aparcados debajo del edificio de apartamentos, y si no subes y echas un vistazo, no puedes decir nada. Por no mencionar. Los residentes casi se señalaban la nariz y maldecían, y sus impuestos se los daban de comer a los perros. Ustedes dos suban y vean si es el ladrón de joyas o algo más. ¿Y tú? Por supuesto, está a cargo de vigilar para evitar que se escapen. Punto punto punto. Los dos jóvenes policías nombrados dudaron un momento y entraron al apartamento en medio de las insistencias de todos. El ascensor se detiene en el tercer piso y las puertas se abren lentamente. Una serie de maldiciones penetrantes llegaron claramente en un instante. Los dos jóvenes policías parecían indefensos y, al mismo tiempo, sujetaron las pistolas en sus cinturas y salieron del ascensor. Oye, ¿estás aquí? Escuchen, escuchen lo que está pasando en su casa. No hay ningún sentido de moralidad pública. Silencio. Un oficial de policía hizo un gesto con la mano para indicarle a la multitud que se calmara y luego caminó hacia el 302. Dim-don. Dim-don. El timbre estaba sonando. Van, van. El joven policía golpeó la puerta y gritó. Policía, abra la puerta. Entonces, el sonido de la pelea en la habitación solo había disminuido un poco. Bajo la estricta presencia de los dos policías, Tankun abrazó a Serena, quien también estaba desgarrada en tiras de tela con ropa andrajosa, y abrió la puerta. Dos jóvenes policías. Residentes en la misma planta. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿qué ocurre? Tankun se secó las huellas de los labios en la boca y preguntó con una sonrisa. Alguien llamó a la policía y se escuchó un ruido de pelea en tu casa. El joven policía echó un vistazo, Serena se apretó la ropa y volvió a mirar la habitación que parecía haber sido saqueada. Lo siento, tal vez somos un poco más ruidosos. Serena se inclinó hacia los brazos de Tankun y besó el cuello de Tankun, dejando una marca distintiva en el labio nuevamente, lamento mucho molestar a todos. Dos policías. ¿Te estás moviendo un poco más grande? Estás a punto de derribar toda la habitación. Por favor, saca tus papeles y echa un vistazo. Bueno. Serena estaba preparada. Después de comprobar los documentos, los dos policías se miraron, asintieron y devolvieron los documentos. Cuando estás enamorado, el movimiento es menor. De ninguna manera, ¿quién me hizo tan feroz? Tankun arqueó las cejas con una sonrisa en su rostro y miró a los residentes en el mismo piso que parecían estar bien, si tu novio no puede hacerlo, no me importa ayudarte a desbloquear las alcantarillas. Varias chicas jóvenes miraron los fuertes músculos de Tankun, pusieron los ojos en blanco, pero sus respectivos novios las hicieron retroceder rápidamente. Disculpe. Los dos policías asintieron y se dieron vuelta para irse. Boom. La puerta está cerrada. Cuando Serena estaba a punto de empujar a Tankun, el revés de Tankun la abrazó. ¿No se trata de hacer una serie completa? Tú. Tan pronto como Serena habló, sintió una gran pistola contra su cintura. Tankun lo recogió y caminó hacia el dormitorio. ¿Qué está pasando arriba? Es solo una pequeña pareja, y el movimiento es un poco más grande. ¿Pequeña pareja? ¿Gran movimiento? HMM. Un grupo de colegas extremadamente nerviosos, después de recibir una respuesta afirmativa, inmediatamente se rieron y bajaron la mano que sostenía el mango del arma. Pensé que me había topado con ese ladrón de joyas. Vamos, sigue buscando. Tip wow wow. Los coches de policía se fueron uno tras otro. Al mismo tiempo, Mutuo, que ha eliminado a más de una docena de ladrones, viene en esta dirección con el hijo mayor del grupo Coen y muchos guardaespaldas. Después de ver salir esos coches de policía, Colonia, el hijo mayor del grupo Coen, resopló con frialdad y giró la cabeza. ¿Dónde está la ubicación específica? Jefe, según la posición, debería estar este apartamento enfrente. Asegúrate de atraparla y recuperar el diamante de sangre. ¿Sí? Te mataré. Definitivamente. No te detengas. Bofetada. Zankun agitó el látigo de cuero en su mano y galopó sobre el caballo. En cuanto a la amenaza de Serena, para él, no valía la pena mencionarla. La balsa se quedó por tres años, y la cerda corrió con el sable. Es más, hay una gran belleza, Serena, frente a ella. Si no hubiera ido a matar a Zoulon antes, lo habría hecho hace mucho tiempo, entonces, ¿por qué esperar hasta ahora? Finalmente, Serena jadeó y se recostó sobre el cuerpo de Tankun, como un pequeño gato blanco cansado, pegajoso. Tenemos que salir de aquí rápido, de verdad. Le robé al grupo Coen más de mil millones de diamantes de sangre y no me dejarán ir fácilmente. Punto punto punto. Interesante. Tankun encendió un cigarrillo y Serena lo tomó con indiferencia. ¿Qué vas a hacer en la tarde? Mató a dos enemigos. ¿Quién? Zoulon, equipo americano. Punto 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 punto. Zoulon. Equipo América. Serena estaba roja, tenía los labios ligeramente abiertos y sus ojos estaban llenos de incredulidad. Uno es el líder del club más fuerte de Chinatown y el otro es el capitán de la alianza en la organización oficial. No importa quién sea, su estatus es extraordinario. Pero sólo estas dos personas, una brillante y otra oscura, el jefe de las dos organizaciones de blanco y negro, fueron asesinadas por Tankun de esta manera. Em. En comparación con lo que hizo Tankun, no parecía ser gran cosa que le arrebatara el diamante de sangre del grupo Coen. Jejeje. Al ver a Tankun bebiendo y riendo, Serena frunció el ceño y miró. ¿De qué te ríes? Tigre malvado, Catwoman. Uno mata, persona se incendía, y el otro roba joyas y las persigue de muchas maneras. Tankun felizmente dejó el vino tinto en su mano y provocó la barbilla sexual y sensual de Serena, entonces, vamos nos reunimos, es realmente una buena combinación. Serena. Un prisionero fugitivo que escapó de la prisión de la balsa no tuvo escrúpulos y, el primer día de su fuga, mató al jefe de Chinatown y al capitán de la superpotencia oficial. El grupo Coen está persiguiendo a una colección de joyas y ladrones. En su lenguaje oriental, ¿debería hacerse en el cielo? Serena se lamió los labios, pero había un brillo peligroso en sus ojos, pero quiero matarte. Tankun asintió y apretó con fuerza. Yo también quiero. Serena. Levantó los pantalones, ¿es tan difícil? Momento. Todo el cuerpo de Serena se tensó y parecía que en el siguiente segundo lanzaría un ataque fatal contra Tankun. Tankun lo acarició con una sonrisa, le dio unas palmaditas en las nalgas a Serena y sacudió la cabeza con pesar, es una lástima. ¿Qué? No he jugado lo suficiente. Punto 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 punto. Justo cuando Serena estaba desconcertada, Tankun se levantó y se vistió. Serena no sabía por qué. ¿Qué vas a hacer? Tankun no respondió. Como mujer gato que ha sido resucitada por un gato de Algalia y tiene un estado de alerta felino, ¿cómo puede no percibir la proximidad del peligro? Después de que Tankun dijo esto, Serena de repente sintió frío. Equivocado. Hay peligro. Guau. Serena levantó la manta de su cuerpo, recogió su ropa y se la puso. Al final es una falda de mujer, y es más cómodo de llevar. Tú también puedes intentarlo. La próxima vez. Sonrió Tankun. Serena ya no tiene la pereza y el encanto de Fancaí, y está un poco más tranquila y solemne en este momento. Sus oídos temblaron levemente y escuchó pasos y conversaciones provenientes del tercer piso. Es la gente del grupo Cohen. Por supuesto. Tankun. Al menos el lado oficial no sabe que estoy aquí. El rostro de Serena de repente mostró una sonrisa encantadora, caminó frente a Tankun, lo besó profundamente, colgó sus manos en el cuello de Tankun y sus ojos eran como seda. Querida, la gente del grupo Cohen, que quiere tratar con tu mujer, ¿qué dices? Sílaba. Ondas de cadera. Tankun. Por supuesto que usted mismo causó el problema y lo resolvió usted mismo. Las comisuras de la boca de Serena se torcieron y silenciosamente dejó los brazos de Tankun, un poco más fría, y recogió la caja que contenía el diamante de sangre con indiferencia. No voy a dejar que la gente se prostituya por nada. Después de hablar, Serena le dio a Tankun un beso volador y saltó del balcón. Entonces, le arrojaron un localizador a Tankun. Tortazo. Tankun levantó la mano para tomarlo. Echando un vistazo al localizador que tenía en la mano y mirando de nuevo, con la ayuda de la noche, había llegado a Serena en el techo del edificio de apartamentos de enfrente. Estaba sentada en el techo del edificio, sonriendo a un lado. ¡Qué mala mujer! Sonrió Tankun. Estallido. Al mismo tiempo, la puerta cerrada se abrió de una patada. Naturalmente, el líder es el mutante muto, y detrás de él hay varios mutantes de nivel beta más débiles y, finalmente, colonia, que está protegida por un grupo de guardaespaldas. Tigre malvado. Serena sonrió, pronto seré un gato enfermo. Aunque Tankun era muy fuerte, Serena no pensó que esta vez Tankun sería capaz de salir del cerco de tantos enemigos. Después de todo, la policía también está patrullando el vecindario. Incluso si Tankun tiene un camuflaje peculiar. Habilidad. Es posible que no pueda irse frente a todos. Para incredulidad de Serena, Tankun, que estaba de pie en la habitación, ignoró a Colonia y a los demás que entraron a la habitación y le dio un beso volador. Ante los ojos de todos, se puso rápidamente el abrigo y el sombrero, tomó una cerveza y salió del apartamento. En cuanto a Colonia y los demás, que casi llenaron el apartamento, no parecieron ver a Tankun, por lo que dejaron que Tankun se fuera tan fácilmente. ¿Qué está sucediendo? Debo estar deslumbrado, ¿verdad? Serena se frotó los ojos con incredulidad. ¿Cómo pudo una persona tan grande como él abandonar la escena de manera segura frente a tanta gente en Colonia? Colonia. ¿Están todos ciegos? ¿No puedes ver a una sola persona, ante sus narices, abiertamente desaparecida? Incluso, ¿ninguno de ellos dijo una palabra? Justo cuando Serena estaba desconcertada, Colonia y los demás en la habitación parecieron pensar en algo. ¿Parece un hombre abandonado frente a nosotros hace un momento? Parece que sí, jefe. ¿Por qué lo dejaste ir? Jefe, no dijiste que ibas a detenerlo. Después de un breve silencio, hubo una fuerte bofetada en la cara. Bofetada. Debe ser cómplice de la ladrona. Atrápalo. Deja la escena con indiferencia, todavía quedan cosas. Tankun, quien salió del apartamento con una cerveza, miró al grupo de personas del grupo Cohen, que vigilaban la planta baja del apartamento, y luego volvió a mirar el balcón del tercer piso y sonrió. Tenía una mente tan abierta, rodeado de un grupo de personas, que se fue lentamente y nadie se enteró. Es gracioso. Pero, Tankun no estuvo feliz por mucho tiempo y hubo estallidos de vítores enojados detrás de él. Cógelo. Es el hombre con una gabardina, un sombrero y una cerveza. Es cómplice de la ladrona. Punto punto punto. Tankun hizo una pausa y miró hacia un grupo de soldados que lo perseguían. Es un poco lamentable. O fue descubierto. Si Fang hubiera ido más rápido solo, ya habría escapado. Pero, incluso si fue descubierto, Tankun no se lo tomó en serio. Después de todo, son solo unos pocos mutantes y un grupo de gente común. Él quería irse, pero no podían quedarse. So. La cerveza en la mano de Tankun fue arrojada directamente. Uno de los mutantes se burló y levantó la mano para tirar la cerveza, pero la cerveza lo rodeó en un arco extraño y lo golpeó con precisión, apuntando a la cabeza de Colonia que gritaba. Estallido. Cerveza mezclada con sangre salpicada. Los gritos enojados cesaron abruptamente y Colonia cayó hacia atrás bajo la mirada atónita de todos. ¿Muerto? Muto y los demás cambiaron de color al instante. Solo una lata de cerveza común y corriente y apedrear a Colonia hasta matarla. ¿Cómo es esto posible? A Colonia le han inyectado un super suero. No importa lo malo que sea, no lo matarán apedreadas con una lata de cerveza, ¿verdad? Tu jefe está muerto, no hay necesidad de continuar, ¿verdad? Llegó la voz risueña de Tankun. Mutuo y los demás miraron hacia atrás y no pudieron evitar tragar saliva. Pero robaste el diamante de sangre y la banda Coen no se detendrá allí. Eso es. Tankun asintió con voz profunda, luego levantó la mano y señaló a Serena, quien todavía estaba sentada en el techo del edificio viendo la obra, en realidad, no soy su cómplice, el diamante de sangre que estás buscando está en ella. Mano. Es así, bella dama Serena. Originalmente, todavía pensaba que Tankun no se traicionó a sí misma, pero Serena, que estaba decidida en su corazón, nunca lo esperó. Solo los comentarios casuales de Mutuo, Tankun la vendió. Y, Tankun tenía una expresión astuta en su rostro. ¿Me pides prestado un cuchillo para matar gente? Yo también haré este truco. Serena. Después de ver que Mutuo y los demás se estaban prestando atención a sí misma, Selena de repente se sintió mal, miró a Tankun con crueldad, se dio la vuelta y echó a correr. Perseguir. Mutuo y los demás inmediatamente lo persiguieron. Esa forma de boca. Tankun arqueó ligeramente las cejas, hombre perro, jódeme. Hey. Hay personalidad. Tankun metió las manos en los bolsillos de su cazadora y silbaba alegremente en la distancia. Bufido. Un autodeportivo se detuvo junto a Tankun. Una chica rubia y de grandes olas de ojos azules sonrió y se bajó las gafas de sol para mirar a Tankun e invitó. Chico guapo, ¿te invito a tomar una copa? Tankun miró de reojo, y los dos hemisferios en el escote en V bajo eran particularmente deslumbrantes, con una delicada rosa roja sobre ellos. Está bien. Tankun se subió al auto con una sonrisa. Un momento después. El autodeportivo se detuvo frente a un bar llamado Bar Nocturno. Mueve los tiempos, mueve los tiempos. Tan pronto como entró al bar, el sonido penetrante de la música heavy metal continuó impactando los tímpanos de Tankun. Chicas calientes, chicos jóvenes, están en la pista de baile, sudando, por supuesto, también hay un baño. Siguiendo a la chica rubia Dika, los dos entraron a una habitación privada. Tankun estaba medio recostado en el sofá, mirando a la cortés chica rubia y dijo. Dime, ¿para qué me traes aquí? Haz algo que te guste hacer, por supuesto. Dika se sentó en el regazo de Tankun con una sonrisa y sus dedos se deslizaron hacia las partes importantes poco a poco. No he probado con un hombre oriental fuerte como tú. Eh. La mano izquierda de Tankun de repente se extendió y agarró la mano derecha de Dika. Entre sus dedos derechos había una larga aguja plateada. Es realmente sorprendente que un mutante de nivel gama haya creado una situación para encontrarme en persona. ¿Cómo te enteraste? El rostro de Dika permaneció sin cambios. Tankun. Las habilidades de actuación son demasiado torpes. Dika. Punto 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 punto. Tortazo. La puerta de la caja se abrió y entró un hombre de mediana edad, sonriendo y aplaudiendo. Es digno de un tigre que escapó de la balsa prisión. Preséntate, todos me llaman el maestro de las ilusiones. ¿Maestro de la ilusión? Tankun, pensativo, gente de la hermandad. El maestro de la ilusión asintió, no está mal. ¿Por qué me buscas? El enemigo del enemigo es un amigo, tigre, nuestra hermandad, y te invitamos sinceramente a unirte a nosotros. Unirte a la fraternidad. Tankun se alegró de inmediato, si Magneto es aquí, puedo pensar en ello, estás. Tankun sacudió la cabeza y no continuó. El maestro de las ilusiones no quedó impresionado. Cuando escapaste de la prisión de la balsa, mataste a muchos mutantes y también mataste a muchos funcionarios. Hoy, maté a Zoulon y al equipo estadounidense en Nueva York nuevamente. Debes saber que no tolerarán que sigas así. Tankun arqueó las cejas. ¿Y? Maestro de las ilusiones. Dirigida por el director Nick Deshield, Los Vengadores, la prisión Raft y los maestros de la Academia Mutante, la alianza tripartita está lista para capturarlos juntos. Unirse a nosotros es su única opción. Tankun tomó un sorbo de vino, sonrió y asintió. Naturalmente, no dudaría de lo que dijo el maestro de la ilusión. Después de todo, ya sea la prisión de Raft o el equipo estadounidense, es una tarjeta oficial. Ahora las cartas se han acabado, sus caras están hinchadas y si no reaccionan en absoluto, será una auténtica sorpresa. Piénsalo. No me interesa. Tankun negó con la cabeza, dejó su copa de vino y se levantó, preparándose para irse. El maestro de la ilusión sonrió. Los tres ya estuvieron en Seaside City, y si te vas ahora, me temo que te convertirás en el blanco de la crítica pública. Puedo sacarte de Seaside City, al menos sin enfrentar un asedio de tres vías. No es necesario. Tankun estiró la cintura, si tienes tiempo, también puedes llamar a más reporteros. Los dos maestros de la ilusión quedaron atónitos. ¿Llamar a un periodista? ¿Por qué? Esta es una gran oportunidad para desbloquear la plantilla intermedia. Tankun sonrió, adivina. Dentro del bar. Dika frunció el ceño y miró a Tankun, quien salió con indiferencia y dijo de reojo. ¿Dejarlo ir? Maestro de las ilusiones. ¿O si no? Dika guardó silencio por un momento. El maestro de las ilusiones sonrió, nuestro propósito es reclutarlo para la hermandad, no enemistarnos con él. Quizás podamos retenerlo aquí, pero no podemos retener su corazón, y eventualmente lo quemaremos. Él mismo. Es mejor venderlo como está ahora. Cuando realmente se enfrente al asedio de las tres potencias, comprenderá que nuestra cooptación es la opción más correcta para él. Dika asintió pensativamente. Al menos. A juzgar por la situación actual, su hermandad no es necesaria para tener una mala relación con el malvado tigre. Mira, aquí están. Una luz roja brilló junto a Tankun. Tankun arqueó las cejas y miró, y vio que la luz roja se detuvo y se sentó en una motocicleta no muy lejos. Después. Gotas de lluvia caen del cielo. Tankun miró hacia arriba, las estrellas lunares eran escasas y la lluvia era leve. Está lloviendo. Tankun sonrió. Hacer clic. El sonido de pasos llegó desde ambos lados de la calle. Mucho tiempo sin verlo. Tigre malvado. Una persona apareció detrás de Tankun. Crucero. Al lado de Cruise, había un hombre de pie con un ligero brillo metálico, Mohsen. Izquierda. Tres personas aparecieron en la calle. Iron Man cubierto con una armadura por todo el cuerpo. Hulk con una sonrisa en los labios. Con un mazo en la mano, Torque sigue girando. Al salir de la esquina de la derecha, salió un hombre corpulento con barba y un joven con un ligero escalofrío en el cuerpo. Lobezno, hombre de hielo. Tankun de repente sonrió, se quitó el sombrero en la cabeza y miró a los mutantes a su alrededor con una sonrisa. Se ve que todavía me tomas muy en serio. Por supuesto. Una mueca vino desde el frente. El director Nick se acerca con Prison Warden y Luceran y Spider-Man, quien los protege. Tigre malvado. Vamos a dejarnos atrapar. Auge. El trueno explotó. La luna originalmente brillante está retrocediendo gradualmente. Las nubes oscuras eran densas, relámpagos y truenos rugían. Gotas de lluvia del tamaño de fríjoles caen como semillas. ¿Alguna vez has oído hablar de una frase? Tankun se apretó la cazadora sobre su cuerpo y su mirada recorrió a las personas presentes, una copa de vino para los agravios, al matar gente en una noche lluviosa. Matar. Lutera no pudo evitar burlarse. Tigre malvado, ¿a quién más crees que puedes matar? Tankun sonrió, tengo que decir que Nick está muy bien preparado. Un mutante como Cruise Wolverine, que es tan poderoso como Cruise, se centra en Iceman Flash Spider-Man, a quien apoya y contiene. Iron Man, que cuenta con alta tecnología para impedirle salir, y Thor, que controla los truenos y relámpagos. Esta mirada es un Nirvana. Es una lástima. ¿Qué? ¿Estás destinado a ayudarme a desbloquear la plantilla intermedia hoy? Tankun se rió a carcajadas y corrió directamente hacia Nick y los demás. Vaya. No había necesidad de que Nick y los dos dijeran nada, y las potencias a su alrededor corrieron hacia Tankun al mismo tiempo. Congelado. El hombre de hielo es el primero en hacerlo. Gracias a la lluvia atraída por Cruise, Tankun estaba cubierto por la lluvia y ya lo había mojado. La técnica de congelación envolvió instantáneamente todo el cuerpo de Tankun. Cada gota de lluvia anterior se ha convertido en hielo en este momento. Maricón. Wolverine agitó las manos y en las palmas de ambas manos rebotaron garras afiladas. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, el cuerpo de Tankun mantuvo una postura hacia adelante y lentamente se puso rígido. Hombre de hielo, sí, algo. Hacer click. Los cúbitos de hielo de su cuerpo gradualmente se convirtieron en escoria de hielo y se hicieron anicos. Las pupilas del hombre de hielo se encogieron. El ki y la sangre de esta persona son tan vigorosos. Si fuera otra persona, ese truco de ahora sería suficiente para convertir al oponente en una escultura de hielo. Es una pena que su oponente sea Tankun. Ya voy. Wolverine dejó escapar un fuerte grito y cortó con sus garras. Una habilidad de lucha tan superficial puede ser buena contra otros, pero en opinión de Tankun, todo es defectuoso. Tankun levantó su pie derecho y echó directamente a Wolverine. Entonces, una figura plateada vino detrás de Tankun, y no pudo evitar decir que golpeó el chaleco trasero. Musen, sigues siendo tan estúpido. Tankun no volvió la cabeza hacia atrás y, con un látigo, su brazo derecho golpeó la mejilla de Musen como un látigo de hierro, alejándolo. Mírame. Flash se rió a carcajadas y sostuvo una cuerda especial, como luz y sombra, envolviendo a Tankun capa por capa. Míralo desde lejos. Tankun está en la luz roja y está a punto de volar. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Tankun estaba fuertemente atado. Bang, bang. Flash sonrió y aplaudió, eso es todo. ¿En serio? Una voz bromista sonó en los oídos de Flash. El Flash cambió de color en un instante, y su figura apareció a 10 metros de distancia, por lo que falló con el golpe de Tankun. Flash frunció el ceño y miró a Tankun. Aunque yo no sé cómo te liberaste, ¿quieres golpearme? ¿Estás soñando? Eh. A Tankun no le importó, su pie derecho pisoteó repentinamente y los ladrillos de piedra bajo sus pies se hicieron añicos. Después, dándose la vuelta, un ladrillo de piedra del tamaño de una palma voló hacia Flash. Escóndete y muéstramelo otra vez. Eh. El rostro de Flash estaba lleno de desdén. La figura parpadeó y apareció en el lado derecho de la calle. Ni siquiera una bala puede alcanzarme, puede alcanzarme una piedra. Ten cuidado. Entonces, se escuchó una explosión de vitores. El Flash. Estallido. La piedra golpeó la rodilla de Flash con precisión, convirtiéndose en una nube de polvo. El polvo se llenó, pero las gotas de yupia lo arrastraron rápidamente. A Flash le dolía la pierna derecha y no pudo evitar gemir y caer de rodillas. Mira abajo. En la rodilla de su pierna derecha, había una mancha de carne y sangre, y los huesos estaban destrozados. Entonces, la voz de Tan Kun llegó débilmente. Mi piedra es mucho más precisa que una bala. Punto 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 punto, es tan fuerte. Desde el disparo de Tan Kun hasta el presente, sólo ha pasado un minuto. Pero fue en este minuto que Tan Kun rompió la congelación del hombre de hielo, repelió a Wolverine, bombeó a Musen y le rompió las piernas a Flash. Sólo un minuto, parece mucho tiempo, pero en realidad es muy rápido. Entre el rayo y el pedernal, Tan Kun derrotó fácilmente a cuatro poderosos mutantes. Tal poder de combate hizo que Dika no pudiera evitar exclamar en secreto. Es asombroso. El maestro de las ilusiones asintió, le presté atención cuando estaba en Chinatown, pero desafortunadamente, no es un mutante. Pero nunca pensó que después de dos o tres años en la prisión de la balsa, despertaría sus superpoderes y se volvería tan aterrador. Es una lástima que. Tan Kun no está dispuesto a unirse a la hermandad. Si Tan Kun se une, la fuerza de la hermandad definitivamente mejorará enormemente. Aunque su fuerza es muy fuerte, pero en la pelea de ahora, sólo aborrió Flash. Dika gimió y dijo. Wolverine tiene una gran capacidad de recuperación y el golpe de ahora no le causó mucho daño. Mousson tiene mucha habilidad con el metal y no saldrá lastimado por eso. Ahora todavía quedan Yzeman, Cruise, Thor, Iron Man y otros que no han hecho ningún movimiento, y aún se desconoce si podrá salir. El maestro de las ilusiones no quedó impresionado. ¿Qué pasa con los reporteros? Debería estar casi allí, ¿verdad? Hombre perro. No dejes que te toque. Serena condujo el coche fuera de la ciudad. Al mismo tiempo, coches de formas singulares, transeúntes con cámaras, cruzan el mar y se dirigen hacia la calle de la derecha. Mirado. Serena no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Qué están haciendo estos periodistas? Serena, que es diseñadora de joyas en la superficie, naturalmente no es ajena a los reporteros de varias estaciones de televisión y periódicos. Reconoce a estas personas de un vistazo. Serena miró con curiosidad y abrió mucho los ojos. Es el hombre perro. Esperar. ¿Parece estar bajo asedio? Es demasiado. Genial. Bufido. El auto se detuvo al costado de la calle, Serena sostuvo un paraguas y rápidamente llegó a lo alto de un edificio. Parado aquí, puedes ver todo lo que sucede en la calle opuesta. Es un tigre malo. Eso es. Iron Man. Flash. Spider-Man. Dios mío, estos son los héroes que asedían a los criminales fugitivos y a los tigres malvados. Grandes noticias. Toma una foto. Hacer click. Las ráfagas de luces blancas parpadeantes son inusualmente llamativas en la noche de tormenta. Nick frunció el ceño y miró hacia arriba, y no pudo evitar quedarse atónito. El rostro de Lutrian estaba nublado y parecía que no lo sabía. Maldición. Deshazte de esos reporteros. Nick ordenó apresuradamente. Pero, antes de la gran guerra, había muchos superhéroes presentes y estos reporteros eran como gatos que olían a pescado, ¿cómo podían irse tan fácilmente? Será mejor que lo haga. Cuando Hulk se quitó las gafas y caminó hacia Tank un paso a paso, la ropa de su cuerpo lentamente hizo un ruido metálico. Era el sonido de músculos crujidos por el terror como piedras. No perdí. Y yo. Musen, Wolverine, uno a la izquierda y otro a la derecha al mismo tiempo, rodearon a Tankun. Tres personas. Tiene forma triangular. Detrás de ellos cuatro, había cortinas de agua que se ondulaban constantemente. Es crucero. Tankun entendió que se trataba de cruirse en guardia y salió. Muy bien. Tankun sonrió y desató la cazadora de su cuerpo, ya que este es el caso, tengamos una gran pelea. Silbido. La gabardina que tenía en la mano, como un trozo de hierro, fue arrojada a Wolverine. Al mismo tiempo, Tankun dio dos pasos hacia adelante y su cuerpo se volvió tan alto como Hulk. Lean montan de hierro. Hulk levantó la mano para agarrar a Tankun, pero en un instante, sus pupilas se contrajeron. Sosteniendo las manos de Tankun, fue como si hubiera sido golpeado por un enorme trozo de hierro en un instante, y el dolor fue incomparable. Estallido. Como una bala de cañón, Hulk voló boca abajo. Morir. Todavía estás un poco tierno. Tankun se rió y agarró el puño de Musen. Los ojos de Musen se abrieron en estado de shock, pero no tenía miedo, porque Tankun no podía matarlo. El hierro no puede matar, pero puede transformarse. Tankun sonrió y la sonrisa apareció en los ojos de Musen como un demonio. Hacer click. La muñeca de Musen emitió un sonido de dolor de muelas y se giró ligeramente hacia arriba. Ah. Tankun rompió las manos de Musen. Entonces, Tankun torció sus manos y se sorprendió al torcer los brazos de Musen, como las dos mangas de su ropa. Tankun agarró el brazo de Musen con una mano y cayó al suelo con furia. Bang bang bang. Una y otra vez. Toda la persona de Musen es como un trozo de hierro, que ha sido martillado una y otra vez y convertido en un fino trozo de hierro. Tigre malvado. Wolverine se abalanzó, apuñalando con sus garras con ambas manos. Tankun se rió y levantó a Musen, que era tan delgado como una pieza de hierro, para bloquearlo frente a él. Maricón. El cuerpo de Musen fue traspasado. Lo vez no. Moesen. Tankun lo pateó con una patada, mirando las largas marcas dejadas en el cuerpo de Musen por las garras de Wolverine. Casi dividió el cuerpo de Musen en más de una docena de pegatinas. Tú tampoco puedes hacer eso. Tankun sonrió tontamente. Con la lanza del enemigo, ataca el escudo del enemigo. Pero, a juzgar por los resultados, las garras de Wolverine son obviamente más duras que el cuerpo de Mousen. No tengas prisa por morir. Las pupilas de Musen estaban dilatadas y nunca imaginó que moriría a manos de sus compañeros. Lo que no esperaba era que el susurro demoníaco de Tankun sonara en sus oídos. Entonces, Suchen enrolló y amasó su cuerpo. ¿Bola de hierro? Ten cuidado. Iron Man y Thor atacaron de repente. Cuidado con la bola de hierro que tiene en la mano. Cuidado con Musen. Momento. Ya sea Cruise o Nickel Hombre de Hielo. Nadie quiere ser el segundo Flash. Escape de agua. Muro de hielo. Telarañas. Todo tipo de medios de defensa, todos al unísono. Lástima. Tankun se rió y señaló a Cruise. Después de perseguirme durante tanto tiempo, deberías descansar. ¿Puedo ser como él? Frente a la bola recta de Tankun, Cruise no pudo evitar mirar a Flash. Estaba listo para defender, ¿cómo podría ser golpeado fácilmente por la bola de hierro lanzada por Tankun? A menos que, la cortina de agua frente a él no tiene ningún efecto. Pero es posible. Cruise miró a Tankun con desdén, después de todo, era un mutante que acababa de despertar y no sabía lo poderoso que era ser un mutante de nivel alfa. Auge. Un dolor agudo vino de la parte posterior de la cabeza. Cruise tenía un poco de incredulidad en su rostro y, bajo la mirada aterradora de Thor y los demás, explotó en un instante. Muerto. Fue asesinado por la bola de hierro lanzada por Tankun con un disparo en la cabeza. ¿Manipulación? El hombre de hielo se sorprendió. La bola de hierro no fue detenida por la cortina de agua frente a Cruise, sino que de repente pasó por delante de la cortina de agua y golpeó la parte posterior de la cabeza de Cruise. Solo se puede tener la capacidad de controlar. Tiene sus cartas. Nick estaba aterrorizado y le gritó a Thor. Mátalo, no tengas piedad. Ahora, la bala de cañón de Iron Man ya había volado hacia Tankun, y el mazo en la mano de Thor también lo golpeó en este momento. Como no puedes esconderte de él, entonces llévalo con fuerza. Tankun abrió los brazos, como si estuviera esperando que cayeran las balas de cañón y los martillos. No, él va a ganar. ¿Por qué? Dika no podía entenderlo. Ante una situación tan peligrosa, ¿cómo Tankun abrió los brazos con tanta calma? El maestro de la ilusión sonrió levemente, ¿has olvidado que tiene la habilidad de ser inmortal? Dika. Punto 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 punto. Clic. Las luces intermitentes seguían encendiéndose. Un reportero está captando con precisión cada fotograma de la imagen antes de la muerte de Tankun. Esta es una gran noticia. Incluso si él muere, será gracias a los esfuerzos conjuntos de muchos superhéroes. ¡Bum! El fuego se elevó, inmediatamente y la lluvia a su alrededor se llevó. El martillo aterrizó en un hoyo de más de 10 metros de tamaño con chispas eléctricas. Sonido de crujido. En el tejado. Serena suspiró. El hombre perro realmente va a morir. Aunque Serena no podía esperar para matar a Tankun, no pudo evitar arrepentirse cuando realmente vio morir a Tankun. Lástima. No murió en mis manos. ¿Muerto? ¿Realmente muerto? Todos dieron un paso adelante, miraron el pozo de tierra vacío y pensaron profundamente. No dijiste que tenía un cuerpo inmortal, ¿cómo pudo morir así? ¿Podría estar mal? ¿Estás dudando del poder de mis proyectiles? Todos guardaron silencio. El poder de combate de Iron Man proviene de la armadura mecánica de su cuerpo. Dentro de cada armadura, hay un sistema de potencia de fuego extremadamente poderoso, incluso un mutante de nivel alfa puede no atreverse a enfrentar a Iron Man de frente. Después de todo, nadie quiere ser un objetivo. ¿Qué es eso? De repente, Flash señaló las pequeñas gotas de sangre condensadas en el pozo y exclamó en estado de shock. Está volviendo a la vida. Las gotas de sangre se condensaron rápidamente y se convirtieron en Tankun. Repartidor de hielo. Hombre araña. Gritó Nick. Y Zeman Spider-Man entendió de inmediato lo que Nick quería decir. Congelado. Te la arañas. Kiki caminó hacia Tankun uno por uno, tratando de atraparlo. Pero ahí. Tankun se rió y dijo al unísono. Tu reacción es demasiado lenta. Todos. Punto 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 punto. Más de treinta Tankun rodearon a Nick y los demás con una sonrisa. Ahora es mi turno, ¿verdad? Serena hizo una pausa, miró hacia atrás, más de treinta Tankun, y sus ojos se abrieron. ¿Ni siquiera murió? No solo no murieron, sino que se convirtieron en más de treinta personas. ¿Qué tipo de habilidad es esta? Serena sabía que Tankun había escapado de la prisión de la balsa. Y ella también sabía que él había matado al equipo de Zou Longmei y tenía la capacidad de disfrazarse, pero esta habilidad inmortal estaba demasiado pervertida. Parece que no puede morir. Serena se rió inexplicablemente, pero de repente, un peligro de su sexto sentido la hizo desesperarse por salir de aquí. Vienen mutantes más poderosos. Sin la menor vacilación, Serena se dio vuelta y bajó las escaleras. No puede ser el objetivo de mutantes tan poderosos. ¡Guau! El tigre malvado no está muerto. Eso es increíble. ¿Es este el hombre fuerte que salió de la prisión de la balsa? Toma una foto. Punto 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 punto. Después de ver aparecer a más de treinta Tankun, los reporteros estaban casi empapados de emoción. Es una batalla poco común. Es la encarnación perfecta de la superpotencia inmortal. ¡Bang! Wolverine salió volando. No podía entender por qué Tankun era tan fuerte, porque fue volado hasta convertirse en carne picada y fue tan capaz de resucitarlo. ¿Quién es inmortal? Frente a Tankun, sintió que su capacidad de recuperación era una broma. ¡Bang! 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 Las balas y los proyectiles seguían dirigiéndose hacia Tankun uno por uno. Sin embargo, frente a estas balas y proyectiles, uno por uno, Tankun decidió directamente ignorarlos y corrió hacia el hombre de hielo y hacia ellos aún más rápido. ¡Auge! 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 ¡Césped! Tony, por favor apunta un poco. Es asunto mío. Él es quien dirigió la bomba hacia ti. La multitud estaba enojada y molesta. Ya era difícil luchar contra Tankun, pero ahora, no solo debes enfrentar el ataque de Tankun, sino que también debes tener cuidado con las balas de cañón que aparecen de repente detrás de Tankun. ¿Quién puede manejar esto? Tony, estás fuera de la pelea. Está bien, solo tú puedes derrotarlo. Iron Man agitó su mano y se alejó volando del campo de batalla para proteger a Nick y los demás. Por otro lado, Tankun sonrió y los tres Tankun corrieron hacia ellos. Punto 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 punto. ¿Qué tipo de aviones? Iron Man parecía extraño, pero descubrió que el objetivo de Tankun no era él en absoluto. Ustedes, muchachos, escapen. ¡Ah! En el mismo tiempo, se escuchó un grito terrible. El hombre de hielo está muerto. Es tu turno. Zumbido. Una fuerza invisible se extendió repentinamente detrás de Nick y los demás. Cayeron innumerables gotas de lluvia y, en ese momento, todas se desmoronaron y se convirtieron en niebla. Los tres Tankuns que corrieron hacia ellos volaron boca abajo al unísono, fusionándose en el aire. ¡Da da da da! El sonido nítido de tacones altos pisando la losa de piedra llegó detrás de Nick y los demás. Una mujer alta, de piel oscura y largo cabello plateado empujó a un hombre en silla de ruedas. Profesor Décimo. Profesor Décimo. Chica tormenta. Su apariencia sorprendió un poco a Tankun, pero fue razonable. Basta, tigre. Dijo el Profesor Décimo con una sonrisa en su rostro, es mejor que te arrojen de nuevo a la prisión de la balsa que morir aquí. ¿Eh? Tankun arqueó las cejas y miró. Nick y los demás parecían felices, y Luthian no pudo evitar preguntar. Profesor Décimo, ¿tiene alguna forma de matarlo? Nick. Hazlo, no. No lo dudes. Tankun los miró a los dos, se burló y sacudió la cabeza. Tiene la capacidad de morir, incluso el Profesor Décimo, no hay forma de matarlo. Quiero irme, pero no puedes detenerme. Puedes probar. La chica tormenta dio un paso adelante lentamente, mirando a Tankun con rostro tranquilo. Stormgill. La mirada de Tankun se volvió hacia Stormgill, una mutante con una sola habilidad y un logro extremo, la fuerza definitivamente no es comparable a la de un mutante como Cruise. Incluso. Tankun sintió que la fuerza de Stormgill todavía estaba por encima de Thor. Por supuesto, este es sólo el sentimiento personal de Tankun, después de todo, el sentimiento que le da Thor es sólo un anan de hierro que tiene el control de los truenos y relámpagos. Una tras otra, corrientes de aire surgieron alrededor de Tankun y los demás. Las gotas de lluvia que caían también cambiaron gradualmente de dirección en este momento. Tankun caminó uno hacia el otro uno por uno y todos se sumergieron en el cuerpo de Tankun. Muy fuerte. Tankun sintió que el espacio a su alrededor parecía haber sufrido algún tipo de fuerza y se comprimía constantemente. Es el viento. Tankun de repente sonrió, has enviado a tanta gente hoy, si no puedes atraparme, ¿qué pasará mañana? Tormenta. ¿Crees que puedes marcharte ahora? Por supuesto. Tankun se rió y caminó tranquilamente hacia el profesor decimo. Este momento. Todos fruncieron el ceño al unísono. Incluso el profesor decimo tiene una cara extraña, ¿qué va a hacer? Sólo la chica de la tormenta quedó atónita, ¿cómo podría salir del espacio de su pala de viento? Bajo la mirada perpleja de todos, Tankun sonrió y agitó su mano hacia el profesor decimo. Punto 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 punto. Todos quedaron atónitos. Está entumecido. Este tipo simplemente se fue. ¿Qué es el aturdimiento? Momento. El rugido de Nick sonó, atrápenlo. Entonces, todos reaccionaron de inmediato. Eso es bien. Vinieron a arrestar a Tankun, ¿cómo pudieron dejarlo escapar de sus narices y de los demás tan abiertamente? Es razonable que, el profesor decimo se frotara la cabeza, frunciera el ceño y mirarla en la dirección de la partida de Tankun. Pensamiento profundo. Profesor. Algo anda mal. ¿Qué pasa? Stormhill parecía curiosa. El profesor decimo señaló su cabeza, por un momento. Después de pensarlo, la chica tormenta asintió. De hecho, nadie esperaba que se fuera tan abiertamente. No, no, no. El profesor decimo negó con la cabeza, no es que no haya pensado en eso, pero parece que en un instante todos parecen haberlo olvidado. ¿Olvido? Stormhill pareció sorprendida. ¿Quieres decir que él sabe control mental? El profesor decimo negó con la cabeza y miró a lo lejos, se fue, nosotros también deberíamos regresar. ¿Se escapó? Stormhill pensativa, ni siquiera puedes encontrarlo. Es una pena que no sea un mutante puro. ¿Qué pasa con la gente? Nick y los demás, que le seguían. Solo un poco. Incluso el profesor decimo y chica tormenta vinieron, e incluso lo dejaron irse tan abiertamente. Maldición. ¿Cómo dejaste que se escapara? Lutrian señaló a Thor y los demás con el rostro en llamas. Ante el interrogatorio de Lutrian, Thor y los demás parecían inocentes. Ironman. No lo detuviste. Lutrian. Pensé que iba a luchar contra el profesor decimo, pero ese era el profesor decimo, y todavía lo detendría si tomaba la iniciativa de buscar su muerte. Ironman. Eso es lo que yo también pensé. Lutrian. Pero. Suficiente. Nick interrumpió su discusión con un gesto enojado. No solo no atrapó al tigre malvado, sino que el tigre malvado lo mató y se fue con calma. Una vez que esto se extienda, ¿dónde pondrán la cara? Contacten a esos periodistas, no dejen que suelten fotos. ¿Por qué simplemente te fuiste? Vika abrió mucho la boca, con el rostro lleno de incredulidad. Frente a los ojos de todos, Tan Kun se fue tan tranquilamente y nadie lo detuvo. No es científico. ¿Cómo pudieron esas personas dejarlo ir? No lo sé. El rostro del maestro de la ilusión también estaba lleno de desconcierto. Obviamente, hace un segundo, todavía estaban matando y matando, pero al segundo siguiente, Nick y ellos dejaron que Tan Kun se fuera. Tanto es así que el maestro de la ilusión sintió que Nick no estaba bajo control. ¿Qué medio tan extraño? Haga arreglos para que alguien publique la noticia. No hay tantos reporteros. No quieren pasar vergüenza. Dimdon. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión, el tigre está fuera de la jaula. La tarea actual es del 100%. Plantilla intermedia desbloqueable. Desbloqueo en progreso. Dimdon. Felicitaciones al anfitrión por desbloquear con éxito la plantilla intermedia. Actualmente, el anfitrión tiene la plantilla Tom, intermedia. Desbloquea el 1%. Recompensas por completar misiones, crea habilidades. Habilidades creativas. Con solo una práctica herramienta, puedes crear cualquier cosa que tu anfitrión quiera. El sonido del sistema resuena constantemente en mis oídos. El ritmo de Tankung no disminuyó y la sonrisa en su rostro gradualmente se pervirtió. Plantilla intermedia. Crea habilidades. Una herramienta puede forjar cualquier cosa. Es una recompensa aterradora por completar la misión y subir de nivel. No sé cuántas veces más fuerte que el tamaño del libre, pero en comparación con la habilidad pasiva inmortal, sigue siendo inferior. Ahora lanzada la misión avanzada. Dominar el bando. 0% de progreso en la tarea actual. Misión completa, recompensa, habilidad modificada. Misión fallida, recompensa, ninguna. Nota. Cada vez que el progreso de la tarea actual del anfitrión alcance el 25%, tendrás la oportunidad de ganar la lotería. Dominando un lado. Tankung reflexionó hasta que chocó con un hombre de 3 metros de altura antes de detenerse y mirar hacia arriba. Jefe, ese es él. Punto 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 punto. Tankung miró de reojo. Muto. Uno de los líderes que cazó a Serena antes. Frente a Mutuo, hay una figura del nivel de un tío con cabello gris. Pero es muy brillante y tangible. Con un cigarro en la boca, lo miró con saña. No puedo esperar para cortarlo con mil cortes. Tigre malvado. Colonia es mi hijo. Oh. Tankung asintió, pero preguntó inexplicablemente. ¿Quién es Colonia? Haga clic. Cohen, quien lentamente se quitó las gafas, las aplastó instantáneamente. En su mano, y dijo entre dientes. La persona que mataste a golpes con una lata de cerveza. Después de que Cohen dijo esto, Tankung comprendió de repente. Resultó ser el tipo que gritaba y que antes fue aplastado con una lata de cerveza en la planta baja del apartamento. Entonces. Tankung miró a Cohen y luego miró a los hombres que trajo Cohen. ¿Estás aquí para vengar a tu hijo? Mácalo. Punto 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 punto. Realmente está aquí para vengarse. El hombre corpulento parado frente a Tankung presionó sus manos sobre la cabeza de Tankung por primera vez, y luego sus brazos le clavaron el cuello. Tankung. Muere. Haga clic. El sonido nítido se extendió desde el cuello de Tankung. La cabeza de Tankung giró 180 grados y miró a Cohen nuevamente. Cohen suspiró. Es realmente demasiado barato matarlo así. Lamento decepcionarte. Tankung sonrió y habló. Momento. Cohen y los demás tenían frío y miraron a Tankung con horror. Vi a Tankung tomar su cabeza como eje y girar en los brazos de Tari durante una semana. Cuello, cuerpo, regreso al posición correcta. Tankung levantó su rodilla, y los globos oculares de Tari instantáneamente sobresalieron algunos puntos de sus cuencas, rápidamente se hincharon. Mientras inconscientemente alejaba a Tankung con ambas manos, se agachó con el cuerpo medio arqueado y abrazó al segundo hermano. Con ambas manos. Hay fuerza bruta en el aire. Bang. Una patata lateral. El cuerpo de Tari, que pesaba más de 200 libras, salió volando a la calle como un saco de arena, inmóvil. Hacer clic. Tankung sacudió su cuello e hizo un sonido nítido. La técnica no es mala, pero es demasiado contundente. Tankung miró a Cohen con una sonrisa. No me divertí matando en este momento, pero tomaste la iniciativa de enviarlos aquí. Gracias. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Matar. Las personas fuertes traídas por Cohen no tenían una fuerza combinada en manos de Tankung. Ya sea un supersoldado al que se le ha inyectado un suero o un mutante al que ha contratado con un gran coste. En sólo tres minutos, el grupo que corrió hacia Tankung cayó al suelo o al unísono. La sangre fluyó hacia las alcantarillas junto con la lluvia. Gruñido. Frente a Tankung, que caminaba lentamente con una sonrisa, Mutuo y los demás que se quedaron atrás no pudieron evitar tragar saliva y siguieron retrocediendo. Protegió a Cohen frente a él. Las personas que estás pagando para contratar son demasiado derrochadoras para matarme. Tankung se acercó a Cohen, ¿eres ese hijo? ¿Sí? Eso es genial. Punto 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 punto. Cohen no sabe por qué. Tankung sonrió y levantó la mano para acariciar la cabeza de Cohen, de esta manera, pronto podrás ver a tu hijo. Te enviaré a la reunión, no me agradezcas. Poff. Cohen cayó lentamente al suelo, sangrando por los siete orificios. Noa, tu jefe está muerto otra vez. Tankung giró la cabeza para mirar a Mutuo. Este chico es bastante interesante. Tomó a Colonia para cazar a Serena antes, pero accidentalmente provocó que él matara a Colonia. Este. Mutuo trajo a Cohen con él. Lo más importante en una familia es ser ordenado. Te llevaré. Maricón. Mutuo instantáneamente se arrodilló en el suelo, su excelencia, tenga misericordia de sus subordinados y déjeme ir. Tankung. Punto 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 interrogación de cierre. Puff puff. Las únicas seis personas que quedaban cayeron de rodillas como bandejas de madera, suplicando clemencia. ¿Dejándote ir? No somos parientes del señor Cohen y no hay necesidad de enviarlo a la muerte. Oh, Mutuo. Hay un viejo dicho en Oriente, que dice que aquellos que conocen los tiempos son Jungie. No quiero morir, quiero vivir. Nosotros también. Mutuo dijo de nuevo. Su excelencia, Cohen y su hijo Colonia están muertos, y el enorme grupo de Cohen debe estar sin líder. Es una pena que tengas una fuerza tan fuerte, pero no puedes convertirla en riqueza y tienes que arriesgar tu vida sin la protección de un sirviente. Estoy dispuesto a ayudarte a tomar el control del grupo Cohen. Traerte riqueza infinita y estar dispuesto a convertirte en tu seguidor. Nosotros también. Los seis hablaron al unísono. Tankung se tocó la barbilla y su mirada recorrió el cuerpo de Mutuo Kiren. Matarlos fue solo un asunto trivial para Tankung, pero como dijo Mutuo, su fuerza no le trajo muchos beneficios, pero tuvo que enfrentar la persecución del funcionario. Es mejor aprovechar esta oportunidad para tomar el control del grupo Cohen y dominar el bando. Eres un tipo inteligente. Tankung tocó la cabeza de Mutuo con una sonrisa, no es de extrañar que puedas vivir tanto. Es toda tu misericordia. Mutuo tragó saliva, con los ojos fijos en la palma de Tankung, temiendo que si presionaba con fuerza en el siguiente segundo, caería al suelo y moriría como Cohen. Levántate. Tankung agitó la mano, haz lo que dices. ¿Sí? Las siete personas de Mutuo están felices. Jefe, primero regresemos a Cohen Manor. Dirige el camino. Mutuo chasqueó los dedos y un mutante rápidamente condujo un Mercedes de lujo. Mutuo viabrió respetuosamente la puerta del auto, jefe. Tankung se subió al auto con una sonrisa. Butch. Bajo la lluvia, los dos autos se dirigieron hacia Cohen Manor. Exposición de video del capítulo 24, el contraataque de Tankung. Temprano la mañana siguiente, una bomba, con la transmisión de la estación de televisión, causó instantáneamente un gran revuelo en Estados Unidos. Lo que es aún más mortal es que lo que pasó anoche fue puesto en internet por alguien con corazón. Tanto Estados Unidos como el resto del mundo lo sabían. El hombre fuerte que salió corriendo de la prisión de la balsa. Ante la persecución de la prisión balsa, la persecución de los vengadores y la obstrucción de la academia mutante, las tres partes unieron fuerzas e incluso le permitieron matar a varias personas y salir fácilmente del cerco. Donde está abofeteando a Estados Unidos, expresionándolos completamente contra el suelo y frotándolos. Es demasiado fuerte, este es un mutante verdaderamente poderoso. Comparado con la hermandad, el tigre maligno es en quien vale la pena refugiarse. A partir de hoy, el tigre malvado es el dios de los mutantes, deja de hablarme de cualquier hermandad. Blindaje. El director Nick parecía furioso, maldita sea. ¿Ese bastardo es quien dio la noticia? Obviamente, antes de irse, había ordenado bloquear las noticias de anoche, pero no esperaba que lo liberaran. ¿Qué impacto tendrá esto para ellos? Me temo que a partir de hoy innumerables mutantes y criminales no los tomarán en serio. Es la hermandad la que lo hace. ¿La hermandad? Nick quedó atónito por un momento, ¿cómo se unió la hermandad con el tigre malvado? No hubo respuesta. Nick respiró hondo, este grupo de malditas migajas tiene mucho miedo de que el mundo no sea caótico. Confiando una y otra vez en los superpoderes de los mutantes, cometió todo tipo de pecados en americana. Tarde o temprano voy a desarraigar tu hermandad. Timbre. Entonces, sonó un teléfono. Nick miró el teléfono rojo y, con una conmoción en el corazón, lo cogió apresuradamente. Sí, sí, entendido. Al colgar, el rostro de Nick estaba sombrío y aterrador. El impacto sobre las autoridades fue demasiado grande. Tanto es así que el señor presidente no pudo evitar preguntar en persona qué estaba pasando con el malvado tigre y si él, el director de Shield, podía manejarlo. Si no, se encargará de que otra persona se haga cargo. Nick levantó su mano derecha y dijo con expresión solemne. Nuestra prioridad ahora es descubrir dónde está el tigre malvado. En segundo lugar, atrapa a una ladrona llamada Serena. En cuanto al asunto de la hermandad, después de resolver el tigre malvado, estoy ajustando cuentas con ellos. ¿Sí? Todos asintieron. Pero, Tony tenía curiosidad. Serena, ¿cuál es el origen de esta ladrona? Nick. Según lo que he oído, Serena ha estado en contacto con el tigre malvado. Si atrapas a Serena, puedes usarla para atraer al tigre malvado. Todos quedaron atónitos. Buena idea. Incluso si el tigre malvado tiene la capacidad de volverse más grande y más pequeño, evadiendo su persecución, Serena nunca podrá hacerlo, ¿verdad? Ciudad costera. Uno por uno, los mutantes escondidos entre la gente miraron el video en sus teléfonos móviles y no pudieron evitar mostrar admiración y anhelo. ¿Quién de ellos no quiere ser un mutante que pueda volverse loco? Pero, pero por culpa del funcionario, tuvieron que esconderse. Incluso si apareces, debes ocultar el hecho de que eres un mutante. De lo contrario, es muy probable que otros te denuncien. Entonces, lo que les enfrenta es el fin de la muerte. Pero ahora es diferente. Rumores. El tigre maligno se ha apoderado del grupo Koenensia Sea y The City. Además, Mutuo, la mano derecha bajo el mando del malvado tigre, está reclutando todo tipo de mutantes. Independientemente de si son fuertes o no, siempre que estén dispuestos a unirse a ellos, serán tratados lo suficientemente bien. Esta es una de las razones por las que muchos mutantes consideran al tigre malvado como su jefe. Van al grupo Koen para una entrevista. Grupo Koen. Tan Kun, que estaba sentado en la oficina del presidente en el último piso, sostenía un cigarro en la boca y la computadora frente a él reproducía una escena que sucedió anoche. No lo pienses, Tan Kun también sabe que esto es obra del maestro de las ilusiones. Después de todo, tanta gente lo arrestó, pero lo dejaron irse fácilmente, ¿cómo pudo el funcionario dejar que esos reporteros expusieran el asunto? ¿Ni siquiera quieres tu cara? Toc toc, jefe. Mutuo empujó la puerta para abrirla, como usted ordenó, hemos reclutado a más de 300 mutantes. Al mismo tiempo. Debido a la exposición del video de anoche, todavía hay una gran cantidad de mutantes y están en camino. Además de Seaside City, hay mutantes en Nueva York, Los Ángeles y muchos otros lugares. Nos los llevamos todos. Tan Kun sonrió y asintió. Mutuo vaciló por un momento, pero jefe, somos tan inescrupulosos al reclutar mutantes, independientemente del bien o del mal, que me temo que pronto atraerá la atención de las autoridades. No importa. Tan Kun sonrió y agitó la mano, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando a lo lejos, si lo sabes, lo sabes. Me he estado persiguiendo durante tanto tiempo, es hora de cambiar de posición. Mutuo. Tan Kun, ¿cómo están adquiriendo otras empresas? Mutuo sonrió, la mayoría de ellos ya han completado la adquisición, aunque todavía hay algunos grupos empresariales que se resisten, pero crean que después de hoy, Seaside City será suya. Sabe avanzar y retroceder, y es bastante despiadado. Sed obedientes, si sois desobedientes, entonces moriréis. Es precisamente por esto que pudieron controlar completamente el grupo Koen en solo dos horas. En cuanto a los otros grupos. Son solo unas pequeñas arcas de sus malvados tigres. ¿No das? ¿Quién se atrevería? Din Din Din. Sonó el teléfono en la oficina. Tan Kun presionó el botón de respuesta, di. Jefe. Nuestras acciones han llamado la atención de las autoridades, y el alcalde de Seaside City, el señor Torrey, y el general Ross del ejército, lo invitan a reunirse en la oficina del alcalde esta tarde. Bien. Tan Kun sonrió. La acción oficial sigue siendo muy rápida. Pero, frente a la fuerza absoluta, todas las intrigas y trucos son solo tigres de papel. Ha sonado la bocina del contraataque. Vamos, traigan sus armas y miren nuestro ejército de mutantes. Oficina del alcalde. El alcalde Torrey y el general Ross están discutiendo el próximo plan de acción. Por si acaso, he organizado mil supersoldados de élite, escondidos en las oficinas de cada piso. Al mismo tiempo, me comuniqué con el director de Shield, y después de determinar que el cerebro detrás del control del el grupo Koen es el tigre maligno, se unirán con los militares, atraerán una gran cantidad de tropas y los mutantes acudirán en su ayuda. Entonces, lo más importante para nosotros ahora es identificarlo y mantenernos a salvo en él. Mismo tiempo. El general Ross asintió. Su acuerdo es bueno. Después de todo, si no tienen cuidado, morirán a manos del malvado tigre. Aún así, reflexionó el alcalde Torrey, creo que es un poco imprudente de nuestra parte invitarlo. Ross hizo un gesto con la mano. Estamos perdiendo la cara. Si no solucionamos este asunto lo antes posible, ¿qué pensará el señor presidente y qué pensarán otros países de nosotros? El alcalde Torrey suspiró. En cuanto así el tigre malvado controla el grupo Koen y recluta mutantes en secreto. En su opinión, debería ser una victoria constante. Al menos no debería haberse hecho de manera tan imprudente. Después de investigar en silencio con claridad, haga un plan y hable sobre Tankum. Pero, Ross insistió en ello. Dado el impacto de ese vídeo, Torrey no tuvo más remedio que continuar. Torrey todavía recordaba. La fuerza del tigre malvado es demasiado fuerte y me temo que será difícil garantizar nuestra seguridad solo con nosotros, los supersoldados, así que después de confirmar su identidad, espero que el general Ross pueda quedarse quieto. Ross, naturalmente, comprende las preocupaciones de Torrey, y si se acerca, una vez que ellos revelen la identidad del tigre malvado, definitivamente matará a la gente. Es un espectáculo que no pueden resistir y no quieren ver. Ross, tengo mi propia medida. Es él. Así es, es él. Evil Tiger Tankum. Uno por uno, los mutantes miraron con entusiasmo, y Tankum, después del bombardeo de información y vídeos de los últimos días, hace mucho que escucharon el nombre del malvado tigre Tankum. Ese es un hombre feroz que escapó de la prisión de la balsa. No solo escapó de la prisión de la balsa, sino que también mató al equipo de Zou Longmey a la vista de todos, y escapó fácilmente y quedó bajo el asedio conjunto de las tres personas fuertes. Ahora mismo, se ha convertido en el controlador del grupo Cohen. Una fuerza tan fuerte, junto con la solidez financiera del grupo Cohen, hizo que un grupo de mutantes sintiera envidia, celos y admiración. No sé quién gritó, y todos los mutantes se inclinaron al unísono. Tankum sonrió y asintió, el número de estos mutantes no era muy grande, solo más de 300. Esta es una fuerza de batalla extremadamente poderosa para una ciudad costera. Es más, hay muchos mutantes en camino. Tankum cree que a partir de hoy, más mutantes de todo el mundo llegarán hacia Sea de City. Tankum agitó la mano y arrojaron bolsas de dinero en efectivo frente a todos. El dinero que se derramó de sus bolsillos atrajo inmediatamente a un grupo de mutantes, cuyos ojos se iluminaron y querían tomar todo el dinero ahora. Si estás dispuesto a hacerlo conmigo, quédate, si no quieres hacerlo conmigo, toma el dinero y lárgate. La multitud vaciló y nadie se atrevió a aceptar el dinero. Pero, creen que si se quedan, tendrán más dinero. Bien. El dinero es tuyo ahora. Me da pereza decir muchas tonterías, mientras hagas lo que te pido, te daré lo que quieras. ¿Sí? Los mutantes hablaron al unísono. Y luego, divide el dinero. Un momento después, Tankum miró a los mutantes que tomaron el dinero y agitaron la mano, y Mutuo llevó a la gente a colocar cajas grandes frente a todos. Toma tus armas y recupera tu gloria. Punto 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 punto, Mutuo de repente se sintió mal. Esta dirección de la trama es completamente diferente de lo que imaginó. Boom. Una por una, se abrieron grandes cajas. Todo tipo de armas, el cuero cabelludo de Mutuo quedó entumecido. ¿Todos son del jefe? ¿Cuándo, cuándo preparó tantas armas? Cañón láser. ¿Pistola láser? ¿Espada de energía? No solo Mutuo, sino también los mutantes presentes se sorprendieron al ver todo tipo de armas. Incluso cuando antes se enfrentaban a una caza oficial, nunca habían visto tanta alta tecnología. Me temo que estas cosas solo estarán en Shielde, ¿verdad? ¿Te gusta? Tankum sonrió, a partir de hoy, sea así de City será nuestra. Los ojos de SHHHH, Mutuo se abrieron como platos. Había entendido las intenciones de Tankum, alcalde, general. Pero todos lo están esperando en la oficina del alcalde. Jefe, no quiere matar al alcalde y al general Ross. Ante la pregunta de Mutuo, Tankum simplemente sonrió y lo miró. Mutuo. Finalizado. Tiene muchas ganas de pelear con los funcionarios. Vamos. La oficina del alcalde. Din din din. Señor alcalde, no está bien, Mutuo ha traído a alguien para matarlo. Punto 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 punto. Tori, que estaba mirando el teléfono, parecía confundida y su cabeza se giró lentamente hacia el general Ross. Ross se frunció el ceño y dijo. ¿Qué diablos está pasando? Puedes dejarlo claro. Da 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 da. Boom. Hubo un feroz tiroteo por teléfono. Incluso cuando están sentados en la oficina del alcalde, pueden sentir el movimiento afuera. Los dos se levantaron apresuradamente y se acercaron a la ventana, y cuando la miraron, les hormigueó el cuero cabelludo al instante y tenían tanto frío que estaban bombeando. Cientos de mutantes, armados con una variedad de armas en la mano, rodeados por un hombre con un cigarro en la boca, caminaban hacia el edificio del ayuntamiento. Tigre malvado. Es un tigre malo. ¿Cómo se atreve? Tori estaba tan sorprendido que ni siquiera podía hablar con claridad. Dense prisa, notifiquen a los militares, informen a Nick, el tigre malvado está aquí con nosotros.